Bienvenidos, bienvenidos a este espacio donde nos reencontramos con nosotros mismos, donde después de un fin de semana bastante duro, nos reencontramos con nuestras almas y nuestro ser. Vamos a empezar esta meditación, inspiramos por la nariz, todos juntos chicos, todos, y expiramos sacando todo lo malo afuera, repetimos, sacamos, 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 sacamos. Qué fuerte, ¿no? Y qué lindo. Vamos a seguir conectando con la respiración que nos conecta con todo, con todo nuestro cuerpo, sentimos como pesa, como pesa, como pesa. Vamos a empezar a levantar nuestra pata derecha, cada uno en casa como pueda, no se sobreexijan, esto es para disfrutar, vamos a levantarla y tratar de llevarla atrás de nuestro cuello. Pues está complicado, ¿no? Eso, muy bien, sentimos como tira, como tira, como tira, como tira, e inspiramos y sacamos para afuera. A ver, Fede, no lo estás haciendo muy bien, vamos de vuelta porque la pata... Me cuesta un poco. Pero si vos no relajás la pata no va a llegar. Eso, vamos, vamos. El fin de semana no te costó levantar las patitas, así que no te hagas, no te hagas el boludo. Vamos, para atrás del hombro, Fede. Vamos, respira, respira y sacá, respira y sacá, sacá para afuera, sacá. Ahí puedo, ahí puedo, ahí puedo. Sacá. Chicos, la verdad no me copa que se tomen esto para el pelotudeo, o sea, vengo acá a mostrarles mis técnicas de relajación y se quedan de risa. Yo probaría con la Tora. A ver. Que la Vivi que se estiraba. Tora, te pido, por favor, te vi el fin de semana muy sacadita, muy sacadita. Este es momento para limpiarte. Vamos con la pierna, vamos a inspirar. ¡Mirá la Tora! Como que ya se sabe esta pose. ¿Me estás cagando el show? Ya sabía. ¿Quién te enseñó mi meditación? ¿Vos viste mis meditaciones por YouTube? Oye, siempre. Muy bien, Tora. A ver, Juani, vamos a llevar la pata para atrás. Eso. Eso, eso. Miren esta pata. ¡Ay, Dios! Ahora vamos a inspirar y a sacar el aire. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que tire, que tire, que tire, que tire! Muy bien, tiró. Uy, chicos, ¿cómo liberamos acá? Cami, ¿querés probar? Que te veo ahí con carita de picarona. Justo vino con pollera a Cami y le va a quedar comodísimo. Yo te voy a cuidar. Sí. Ay, Cami, te veo toda la concha. ¡Qué fuerte! Eso, muy bien, Cami, muy bien, muy bien. ¿Qué tire, qué tire, qué tire? Muy bien. Qué bien, ¿eh, Cami? Chicos, qué lindo, boludo. Qué lindo que se copen en estas cosas. Gracias. Siempre te vamos a hacer la segunda, cuando vos quieras traer propuestas de este estilo. Gracias. Además, siendo los otros necesitábamos. Sí, es que, chicos, el fin estuvo muy duro. Bueno, realmente... ¿Quién de todos? Claro, nosotros. Pero ya creo que estamos listos para comenzar con un gran programa, un programón, te diría yo, de... ¡Patria y Familia! De esta manera arranca el programa que te va a levantar la tarde. Claro que sí. Poné una música arriba ahora. Arriba, 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 arriba. Up, 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 up. Muy bien, muy bien. Me gusta, me gusta. Che, hoy Anita Espósito, bueno, ha fallecido, lamentablemente. Ay, no, boludo. No queríamos dar la noticia así. Pero había que decir algo. Había que decirlo de alguna manera, me parecía. Lo más respetuoso era contarlo de esta manera. No, Anita está de gira. Sí, me piste. Ella me dio duda. Ella nunca volvió de la polenta. Ella sigue ahí dando vueltas en la polenta. Así que en el día de hoy dijimos, hagamos una buena mesa, pero completísima. Tengamos un poco de todo. Primero le voy a presentar a ella. Obviamente ya la han visto. Y yo cada vez que me la cruzo debrio en alguna joda le digo, vos tenés que venir a Luzo. Después ella te está rompiendo en Telefe y yo me la quiero traer a Luzo de alguna manera. Es la señorita Lu Villar. La Tora. Fuerte el aplauso. Amamos a la Tora. ¿Cómo estás, Torita? Muy bien, muy bien y muy contenta que Telefe me dejó venir. Así que súper feliz y quería conocer este programa porque realmente lo sigo. Veo a todos los invitados que vienen. Me río mucho y los felicito por todo esto a todo el equipo también. Me alcanzo. Amamos, gracias. Gracias, Torita, por venir. Y el siguiente invitado ya es un amigo de la casa también. Otro que me lo cruzo. Siempre le digo, vos tenés que venir. Y ha venido el señor Juan Icaruso. Fuerte el aplauso. Gracias, chicos. Perdón, estuviste en los Oscars. Estuve en los Oscars. ¿Y? ¿Entraste? ¿Entraste? No entieras la cara. Ah, no entró. Estabas colado. Estaba de colar. Yo no quería colar. Pero no pude colarme. Igual estuve en la fiesta de Netflix. ¿De qué? De Netflix. Ah, de Netflix. En todos los sports parties y todas esas cosas que hay previo y after Oscars. Pero, pregunta, ¿los invitaron? ¿O solo podían ir algunos? O sea, ¿cómo fue el teje de que no entraste? No. Mucha plata, me parece. Creo que es mucha plata. Para los Oscars creo que entran poca gente muy puntual y todo. Y de nosotros entró solamente Enzo. Ah, claro. Y después, bueno, fuimos unos pares a agitar la cosa, ¿viste? Claro. A ver qué podía pasar. ¿Y agitaste? Y agitamos. Muy bien. Che, ¿te cruzaste a algún así Celebrity International? Me crucé a William Dafoe. William Dafoe. ¿Quién es? Perdón. Perdón. Mi ignorancia, chicos. Estaba nominado, chicos. Linterna Verde. Linterna Verde de Spider-Man. Ah, ¿es el señor Spider-Man? No, no, no. Linterna Verde. Linterna Verde. Son pelotudos. ¿Quién es? Te estás diciendo quién es y vos decís, es Spider-Man. Igual estaba nominado a Mejor Actores. Bueno, este año no, pero estaba ahí en Poor Things. Bien. Sí, sí. Che, ¿y vos creés que Linterna Verde te vio y dijo, me crucé a Juan y Caruso? ¿Le contó tipo así en algún programa de streaming de Estados Unidos? Me crucé al tuitero, según le digo. Bueno, chiquis, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Me encanta, me encanta que estén. Yo, perdón, voy a aprovechar a cambiarme el vestido. No quiero llamar la atención. Pero voy a hacer un striptease en el medio de que charlan. Me encanta. ¿Se puede mostrar un pecho masculino? Nos van a bañar. Está el jefe. Está un quiato acá. Seguro que no es lo que parece. Ella estaba mostrando mis hombros. Te juro que... Bueno, seguimos con la nota. Juan y Caruso, contanos un poco más de los Oscars. Linterna Verde. Tiene el pecho incendido. Hola, quiatro. Fuerte un aplauso para Nicolás Oquiato. Perdón, aparte vos no me viste, pero vos estabas acá y yo te estaba miando por la ventana. Acá acostado recién, antes de empezar el programa. Claro, diciendo, ¿qué hace acá? ¿Qué hace ese vestido? Siempre hay una excusa para que Lucas termine en tetas. Claro, siempre la encontramos. ¿Cómo? Lo que está por venir ahora al programa, está llorando toda la empresa allá. Las reidoras. Ah, sí, sí, sí. No, 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 hay gente llorando. Hoy tenemos, chicos, un concurso de risas. Ay, es re bueno eso, porque levanta todo el mundo. Te levanta el ánimo, me encanta. Te marca el ritmo, ¿viste? Sí, me encanta. Claro que sí. ¿Estás feudal acá? ¿Pero por qué están llorando? De la risa. Ah, la idea es que se rían. Salieron todos, empezó a reírse una de las chicas. Están practicando. Y pensó que se estaban muriendo un cerdito. ¿Un cerdito? De verdad, parece que estaban maltratando. Me muero que estaban practicando. Nunca escuché una risa similar. Me encanta, me encanta. Un buen casting. ¿Qué hora tienen un rato acá? No sé, ¿qué hora lo tienen eso? Sí, ahora después de la charlita ya viene. Va fluyendo para mi familia. Nosotros no respetamos mucho la rutina. Connie nos pone horarios, pero nos los pasamos por el... Está bien. Pero no, no, es muy fuerte lo que está... Che, la gente está enloquecida que nos haces laburar los feriados. Todo, yo también, todo. No, un solo feriado laburás vos. Bueno, vos, los programas nuevos... Eh, pero yo te hace cinco años acá. A mí me podían dar un feriado. Pobrecito, es que no me vas a dejar solo, burdo. Buda, vos venís, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Vos venís? Bien, sí, sí, sí. Bien. Ok, ¿equipo completo? Hola, buenas tardes, porque no lo saludaste. No, porque no. ¿Qué onda es alto de Buda? Sí, perdón. No, no, no quieras exponerme al aire. Yo ya te he saludado. Me dejé llevar, me dejé llevar. Aparte, el sábado estuvimos juntos. Ya vamos a hablar de la noche del sábado. Sí, sí, sí. ¿El Buda fue el sábado? Sí. Alisson. Perdón. Yo no lo vi. Ahora vamos a charlar el fin de semana porque hay mucho contenido comprometedor. El equipo completo... Vos, Santi, venís el jueves, que estamos a las... ¿A qué hora, Connie? Y el jueves a la una. A la una. Pegaba nadie y dice nada. Ah, que te tengo que pedir un favor. ¿Qué? ¿El jueves no es laborable? Sí. ¿Te hicieron laburar algo también en Teleférez? Se pagan obre. Se acaban de enterar. ¿Y acá se dio cuenta? El jueves es no laborable. No existen los feriados. No, no. Bastante que tienen... Laburo. ¡Eh! Está replicado. No, no. No, laburo no. Bastante que hay días que no vienen. Pero bueno, acá hay que hacer programas. En televisión trabajamos igual. Sí, yo tengo que ir también todos los días. ¿Qué? ¿La casa de Gran Hermano la salvamos? No, no. No, chicos, no. La locura es. Hay que laburar. Que después hay que facturar. Hay que levantar la pala, chicos. No, a mí me encanta facturar. Así que estamos bien. Viste que los youtubers están acostumbrados a otra cosa. Porque el uso de programación, jueves, viernes, lunes y martes de... De 11 a 3, ¿no? De 11 a 3. Nosotros tenemos el lunes, después de Nadie dice... El jueves, perdón. Después de Nadie dice nada. De 1 a 3. Y tenemos el lunes de 11 a 1. Así que hay que madrugar. Madrugar. 11 a 1. Es madrugar. Es madrugar. Fede, te estás subiendo, baluda. Juan y Caruso, ¿a qué hora te levantás? Hoy me levanté las 11 y media. Bueno, para Juan y Caruso sería madrugar. Está bien, porque tenés que levantarte por lo menos 10 y media para llegar a las 11. ¿La torre a qué hora se levanta? Si no tengo nada, 11 y media, 12. Bueno, ve que... Las nuevas generaciones. No me gusta madrugar. Al final tenías razón. Re bien. Otro acierto más. Pero para, vos tenés... Tu programa está muy tarde, ¿o no? Sí, yo llego a la 1 a mi casa, entre que como, me baño y todo, me baño a las 4, a las 3. ¿Vos, Juan y...? ¿Qué me vas a barrer? No, no, pero para, termino a la 1 hasta que llego a las 4. ¿Cuánto te bañas? ¿Qué pasa entre la 1 y las 4? Chucha. Pasaron 2 horas. La rutina de skin. Tó la de que ahorrar en agua, boluda. Calentamiento global. 3 horas de baño tenés. Yo llego a la 1 a mi casa, 1 y 10, ponele a ella, me tiro chill, porque vos pensás que vengo de 6 horas de aire, tengo fuera de jodas. ¿Seguidas? Y tengo fuera de jodas, después media hora de descanso y después arranco de nuevo 2 horas, que es el chat, está, 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 bombardeo por todos lados. Entonces, energía, 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 llego, me relajo, después al rato, no, me quedo así. Capaz que tiro un tirito, viste, pero ahí. Claro, a ver si pica a alguien. Claro. Después, bueno, me pego al bañito, me cocino y a dormir, hasta que me duermo estoy con Twitter, mirando todo Patry y familia, lo que pasó en el día. Muy bien, muy bien. Es nuestra culpa, está bien. De hecho, me dijeron que me está hasta el aire, tiene abierto el uso en un celular. Obvio. No se lo pierda, me encanta. Reacciona en vivo, aparte. Che, el fin de semana fuimos a La Polenta, casi diría equipo completo, pero, bueno, Juan y estaba también. Equipo completo. Juan y dijo, escúchame, voy el lunes, voy a La Polenta también. Sí, está muy bien. Ahora, vas a ver una cantidad de cosas muy raras que pasaron en la noche del sábado. Porque Connie. No, no, yo estoy, yo estoy del orto. Sí, casi. Quiero que hagas tu disclaimer, a ver, contá. Yo les digo. Tenemos el videoclip, el videoclip. Pará, pará, no, ahora vamos a hablar los talentos de esta mesa. No, 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 no. Que somos los que estamos acá. Encima no sobrevive el archivo, porque si les recuerdo, la semana pasada Connie nos rompió las pelotas desde el martes ya, con la salida del fin de semana. Que vamos, que yo organicé la previa en vivo, le pedí la casa a mi amigo, ella llamó al filmmaker, bueno, todo hermoso. ¿Qué pasa? Llega el fin de semana, llega el día de la fiesta, Connie no responde. No. No solo no es que se baja, sino que desaparece. Yo no vi ningún mensaje de ella del grupo avisando. Pero perdón. Nada. Estaba leyendo el grupo, porque yo mandé mensaje y dije, a ver si lo está leyendo, y abrió mi mensaje. Sí, costeó fuerte. Y a mí Fede me dice, por privado, me dice, yo a Connie ya la conozco, vas a ver que se está bajando, faltan dos horas, se está bajando y es su manera de hacerse la pelotuda. Cuestión que nada. Empiezan a pasar las horas, Connie no aparece, llega el filmmaker a la fiesta, que está acá, no a la fiesta, a la previa. A la previa. Éramos Fede y yo para hacer el vlog. O sea, no estaba el equipo, el vlog que organizó ella. Sí, sí, sí. No, paren, yo tengo mi disclaimer. Pero tenés que avisar. No, se tiene que haber muerto alguien, Connie, para no venir. Yo le avisé a Fede, pero no le quería bajar en el grupo. Y sí. Sí, pero no le bajás en el grupo. No, no me avisó, me avisó cuando ya no venía. Claro. No, no, yo avisé cuando me... Es que yo nunca me voy a bajar, eh. Claro. Connie, ¿a qué hora me avisaste? Y tipo once y media, doce. Y el plan era a las once, o sea, no le voy a saber. No, primero yo estaba trabajando en la cancha independiente. Me retraso cuando yo... ¿Pero qué hacías trabajando en la cancha independiente? ¿Qué? Estaba cubriendo algo con resumido. Entonces, cuando yo no contesto es porque yo estoy saliendo de Avellaneda, el auto estaba como a diez cuadras y yo no quería estar con el celular en Avellaneda. Entonces, cuando me subo al auto veo cinco llamadas perdidas de Federico y le digo, pará, calmate, estoy en Avellaneda. Primero yo me asusté porque, digo, si no aparece después de una hora del horario de encuentro, le puede haber pasado algo. Claro. Encima que ella insistió en la previa, o sea... Exacto. En salir en la previa, en la polenta. Igual es la primera vez que me bajó de algo que hay que hacer contenido. Para hacer contenido para la polenta, para un programa... ¿Era la primera vez que te bajás? Yo te he visto bajarte... No, de algo así... Cada cosa te has bajado, mirá. No, me puedo bajar de algún plancito, chill, pero algo así, tipo... Amo que es más importante el contenido que la salida todos juntos. Claro. Al final, esto es todo un laburo, boludo. Es una farsa. O sea, en algún momento tipo, no sé... Distendemos. Acá mi Mayante la encontrabas en la polenta dando vueltas y le llegabas a hacer un comentario vinculado al programa y te paraba el carro de una. No, no, no. ¿Qué haces? ¿Cómo haces? No sé... ¿Qué haces hablando de trabajo? Ahí le dije, me empezó a hablar de cosas y le digo, boludo, ¿por qué me estás hablando de trabajo ahora? A mí me frenó el carro mal. Tipo, yo, nada, tuvimos una previa muy intensa, ahora van a ver. Entonces yo estaba con unas copitas de más. Con Cami nos encontramos en la fiesta y le digo, ay, boluda, ¿cómo te sentís con el grupo? Me mira así y me dice... Seca. Pero literalmente me respondió esto, ¿en serio me preguntás ahora? Se ve que se siente bien. Y yo me quedé tipo, ay, no, boludo, tenés razón. También te lo hablás muy tranquilo. O sea, yo no tenía problema de hablar, pero qué sé yo, estábamos ahí. Pará, igual nunca me halagaron tanto como ustedes dos el sábado. No, también. O sea, se la pasaron tirándome flores. Yo no sé si pasó algo y se sentían culpables. No, pero ¿qué te dijimos? ¿Qué te dijimos? No, yo me acuerdo del momento. Todo el tiempo es un momento, Cami, está re bien lo que estás haciendo, nos estamos reencontrando todo, nos está yendo re bien, estamos... Y yo en un momento me quedé tipo, ¿me están hablando en serio? ¿O es una joda? ¿O se mandaron alguna y quieren quedar bien? No, pará, yo quiero preguntarle a la Toria y a Juani, ¿cómo están viendo? Muy egocéntrica la pregunta. ¿Cómo están viendo el programa, Patria y Familia? Me interesan opiniones de afuera del programa. Con honestidad. ¿Arrancó? Juani nunca lo vio. Claro. Dale, un clip tenés cada vez. A ver. Patria y Familia. No, no, estuve viendo... Está muy bien, chicos. O sea, mucho mejor. De lo que esperaba. Lo quería decir como... No, estuve viendo, estuve viendo, sí, porque sí, obvio, 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 re veo. Creo que te está... No vio nada. No, de hecho, me vi, creo que vi cuatro programas. Además, me acuerdo mucho el de Juli, Juli Castro. Sí, la semana pasada. Sí, sí, me acuerdo mucho. El viernes. Sí, sí. El último programa, ¿no? Bien, está bien. El último, chequeé un poquito, pero no viste un poco de información, ¿viste? Googleó a ver a dónde iba. No, con Fede, dirí vos al antes un montón, el programa, no, no, no. Pero la verdad que muy bien, Cami, muy, muy bien. También te felicito con un brazo. Yo creo que muy bien al grupo. Yo creo que todos me tenían mucho miedo y, o sea, no se explica así. No, es que para mí lo que hago es que es tan delirio toda la mierda, que estaban preocupados por vos. Son personas muy diferentes, chicos. Sí, muy diferentes. Pero para mí está bueno, o sea, te juntás con personas que son literalmente igual que vos, me parece una embole. No, 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 sí, por eso. Para mí tu rol, yo no recuerdo bien qué dije porque estaba un poco copeteado. Yo creo que es la más centrada. Y está bueno que haya una pata centrada porque si no somos todo un delirio. Pero lo gracioso de Cami. Ah, Blanco, por cierto, no estuviera. Pero lo gracioso de ella. Así estuvieron todas las polinesias. No, en general, boluda, éramos dos viejas pesadas, copeteadas, tipo, literal, Cami, sos muy buena, boluda. Pero el sábado había buena energía en la polinesia. De repente está buena onda. ¿Chapaste? No, no. Todavía no llegamos a eso, boludo. ¿Vos chapaste? Sí, yo salpé un par de... Ah, bueno. ¿Y ustedes dos? Yo estaba muy... Cami, Lu, yo no. Yo no, yo no. ¿No? ¿No? Sí, bueno, di un besito, di un besito, pero... Pará, ¿y el sábado afuera de la polenta? ¿En la puerta? En la puerta de la polenta, Chape. Ah, pero que vos lo viste. ¿Y el besito para adentro? No, no, ahí fue el besito. Ah, ok. Fue un besito, no fue un chape eterno, pero sí, di un besito. Afuera, justo para las fotos. No, no, vi que hiciste una salida rápida, dices, asumí, chiquitás una vez después. No me quemés. No, quedé atenta que estaba acá desmayando. No me quemés. Sí, yo estaba re sobria. No, sí, casi me voy con alguien y después tuve como un sus de luz. Ah, ¿no te fuiste? Ah, ¿casi te vas con alguien? Sí, casi me voy con alguien. ¿Te estás sentado sorprendido o vos estás no te acordado? Sí, me tienes sentado sorprendido. Pero yo te vi muy bien acompañado. ¡Eh! Pisa no la sé. Siempre, siempre estoy acompañado. ¿Cómo estaba atento a Juan y Caruso, eh? Sí, sí. Yo estaba atento a todos, chicos. Sí, sí, sí. No, la verdad que no sé quién era, o sea, no sé con quién me vieron acompañado. Ah, hizo la granja. Está bien, está bien. Claro, yo había escuchado la anécdota de Cami y dije, yo quiero ser como ella. Ah, quiero irme con alguien. Bien, pero por suerte tuve como, nada, me reveló una luz en algún momento y dije, no, no, no. La luz. La luz. La luz. Yo seguí esa luz. ¿Cómo? Te volví a mi casa sola. Fue el primero en irse, eh, de la mesa. Cami y Mayán y yo cerramos boliche. Pero nos fuimos tarde, eran las seis de la mañana, tampoco es que me fui temprano. Nosotros nos quedamos hasta el final, fuimos a saludar a Belu. Sí. De repente estaba saludando a Belu, mi hermana y a sus amigas. Me doy vuelta, estaba chapando. O sea, no sé cómo hizo para encontrar a una persona para chapar. Así, de la nada, no en el lugar donde estábamos nosotros. O sea, no es que se estaba mirando desde antes. Yo tengo una gran capacidad para chapar. Estaba lindo. Sí, era lindo. Encima como que te chapas, tipo todo, se hace todo como muy, muy hot, no sé, como que se pone. Se pone muy hot. Yo cuando chapo soy como muy tipo de, ¿verdad? De dominar. Cariñoso. Muy cariñoso, pero cariñoso tipo. No lo conocías. ¿Cómo? No lo conocía. Lo conocía, lo conocía. Ah, a ver. ¿De los medios? No, no de los medios. Sí, es un medio. Bueno, puede ser. Te quema él. Quise salir de ahí, pero ahí Lucas... No te deja. Lucas me... Pero también me chapea... Ah, me trae a ventilar. Ah, listo. Sí. No, ¿puedo contar? Para que querés contar ahora, querés que veamos un poquito lo que fue la previa. Enigmático, tirá, es de acá de Luzu. A una productora de Luzu que la vi como medio tristona y le dije, vos no tenés que estar así, no da, vos te merecés a un hombre hecho y derecho, como yo. Y nos dimos un buen beso, tipo, fue medio beso lésbico, vamos a decir la verdad, pero fue lindo chapo. Chico, yo le di un pico a ella. ¿A ella? Pensé que a mí, yo y que no me acuerdo. Todos queríamos que a mí iba a estar tranquila y la más desatada al final. O sea, lesbiana. No entiendo. Primero, un horror que seas lesbiana. Segundo, ¿en qué momento? ¿Y por qué? Fue el film anterior que fui ahora y me la encontré. Ah, está tremenda. En otro evento, ¿te la chapaste? A la productora sorpresa. Sí, a mí también tengo esa productora que se chapó con Gami. ¿Te chapó con la productora de acá? La productora viene a TR. Sí. Se está bajando todo. Sí, por todo el equipo. Todo Patri Familia se está bajando. ¿Vieron? Che, tenemos un pedacito de un blogcito. Vos, Tora, podés cuando quieras decir stop y opinar de lo que está pasando. Ok, perfecto. Ok, Juan y vos también. Todos podemos, obviamente. Vamos a ver, completo. Se va a subir hoy a la noche en redes. Es el segundo capítulo del blog de Patri Familia. Que, paren, este es el blog que nos abandonaron, básicamente, porque no estaban ni Cami ni Anita. Estamos Fede y yo, y bueno, hicimos lo que pudimos. Y Guido no venía también a la joven. Eso, Guido venía, nos cagaron, no vino nadie. Santi tampoco vino. No vino nadie, chico. Santi tampoco. Estaba muy lejos. Pero Santi, vos estabas en María también, ¿no? No. ¿Quién estaba en María? Buda. Sí. ¿Budas estaba en María? Pero Buda estando en María vino, Anachira estando en María vino. Manuela también, se bajó y no le están diciendo nada. Yo estaba laburando. Él estaba laburando en María. Yo estaba en María, todo el fin de... A la hora de la tarde visitaron los dos días. 12 horas estuve con María. Uy, qué paja, tan temprano. Tony me dice, por favor, vení, 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 vení. Digo, bueno, dale, dale, voy. Llegó esperando que sea Proyecto X, oiga, en Nacho Y. Era una reunión de consorcio con el con. Nos estaba rezando la previa, yo no puedo creer. Que, boludo, literal, era una reunión de consorcio. O sea, estábamos los cuatro hablando así, que encima estábamos hablando del programa, tipo, cosas a mejorar, cosas así. La previa yo estaba así, estaba tipo, bueno, el lunes viene la tora. Estamos cerrando a Juan y Caruso. Sí, sí, pero cuando llegó a Nachiara. Ahí se puso. No, eso fue tremendo, empezó. A Nachiara llegó y pelotitas tipo antopanes, dijo, acá mando yo. Sí, tremendo. ¿Cómo me perdí la previa? La casa de quién era. Era la casa de Gino. De Gino. ¿Qué opinó Gino respecto de tus nuevos amigos y compañeros? No, no, se quería matar. Mentira. Mentira, Gino nos amó. Creo que va a estar en el blog. Ahora... Chicos, acaba de entrar la productora que nos chapamos todos. Perdón. Chicos, el enigmático no duró dos minutos. Sí, claro. Había que tener un poco. Mandó un mensaje con una amiga diciendo, están hablando de vos en Patri y Familia. No te habíamos nombrado igual. ¿Y cómo sabía que eras vos? Le contó. ¿Qué dijeron? Que chapamos el sábado. Que te chapaste a dos conductoras de esta mesa. Sí. Pará, pero ¿te gustó mi chape? Me encantó. De hecho, fue muy gracioso porque Fede vino y me dijo, bueno, como el chico que te gusta no te da bola, yo te doy un beso. Así, por lo menos te chapás a alguien. No, así con ese tono, no. Sí, me lo dijiste así. No, te lo dije más tipo, querés chapar, tipo... Chapemos. Ah, y te dije algo más lindo que no estás contando. Que eso sí me acuerdo. Que yo soy linda y me merezco algo mejor. Te mereces un hombre hecho y derecho, sí. ¿El chico que no te está dando bola era de Luzu también? No, 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 no es de Luzu. No, ¿cómo iba a bardear yo a un conductor? No, jamás. Pará, ¿y la otra persona que me chapé, se hizo cargo? Sí. ¿Yo? Cambio más allá, sí, se decoló lesbiana. Ay, lo perdón, tío. Ah, bueno, bueno. No, sí, yo soy medio como Fede Pocol. Regalo besos. Está bien. No, tampoco regalo, chicos. Sí. No, ofrezco. ¿Qué? ¿Cuántos besos? ¿Cuántos veces chapás, por fin, de...? Listo, gracias, chau. ¿Vemos el video? Vamos al video. Vamos a ver. Vamos al video. Sí, porfa, porfa. A ver. Ahí lo tenemos. Y que me dieron un... Bienvenidos a la primera previa de Nadie Dice Nada. Esto es un fiestón. ¿Cómo Nadie Dice Nada? ¡No Nadie Dice Nada! No, 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 no. Boludo, no vino nadie. Decí la verdad. Te estás haciendo quedar como un pelotudo adelante de todo. No, te estás quedando como un fracasado porque no vino nadie a la previa. Boludo, la fiesta está en tu interior. ¿Te dices eso? ¡Vale, conmigo! Chicos, digérale. Eso fue la verdad. ¡Fondo, fondo, fondo, fondo! ¡Eso! ¡Vale! ¡Fondo, fondo, fondo, fondo! La verdad que... Nada, boludo, dejá de grabar. Nos estás haciendo quedar como un pelotudo. ¿Vos viste que grabe? No, pero yo no te pedí que grabe. En realidad fue Connie que no vino. La verdad, no estamos para hacer este contenido. No vino nadie a la previa. Mejor nada. No sé. Vamos a hacer shots de absente. No lo vamos a ver. No, no, no lo conozco. ¡Claro! ¡Fenámelo, venámelo! El absente tiene 92% de alcohol. El absente es lo peor. No, chicos. ¿Quién mejor para probar? Espera, al chico de boina lo conozco. ¿El chico de boina quién es? ¿Quién es? Te lo he hecho atrás. ¿Quién es un primo de Mora o algo como Mora? No, es amigo, es chino. Me encanta, lo amo, es muy copado. Es muy copado, ya siempre en la fiesta y arma las mejores previas y afters del mundo. ¿Esa es la previa de él? Sí. Gracias. Pará, igual. No sé si fue la mejor. Yo te voy a invitar una previa a mi casa. Sí, queremos previa en lo de la torre. Pero pará, él armó todo, compró hasta golosinas para ponerle... Sí, se veía en la mesa. Y no vino nadie, estos forros se quedaron en su casa. Paren, si ustedes los invitamos a una previa del equipo, ¿vienen? Sí, obvio. ¿Sí? Qué mal que no invitaron. Qué bueno, porque el equipo no va. Es verdad. Porque el equipo se baja de la fe. Hubiera estado buenísimo. Podríamos sumar, empezá a sumar gente a nuestras previa. Porque ya sabemos que todos se bajan. Porque todos se organizan a Connie. Holder puede venir. ¿Holder? Antopane. Hacemos una previa con todos los invitados. No, Connie, vos no... No, vos no organizas. Vos no organizas. Sí, eh... No, veamos un poquito más. Pará, yo también lo conocí a Gino, pero no sé de dónde. Pará, chicos, Gino jugó a Bake Off, que le iba horrible. No, pero yo no veo... Yo lo conozco de jodas. Y después empezó a presentar en todas las fiestas. Bake Off era un programa de Telefe, ¿no? No, en un reality. Claro, claro. El Contra Conocido estuvo en la tercera temporada. Y esa fue la última. ¿Fue tan conocido, dijo? Sí, sí. Y él se... No fue tipo gran hermano. Pero boludo, para la segunda. Es como MasterChef, pero de dulce. Ah, ok, ok, ok. Estuvo Samantha, que la echaron... Claro. Pensé que era el mismo que MasterChef. Esa fue la temporada anterior a la de Gino. Ok. Él también lo que hace es llamar la atención en la fiesta. Se pone un vaso con alcohol y empieza a caminar por la fiesta con eso. Y es como su caballito va allá. Es de las personas que gritan mucho en la joda. Mucho. Tipo, está sonando Butaquera de la Juaca y vos lo ves a él y parece que está en Solomon. Está gritando de él. ¡Sale! No sé, Jenny, si es el momento de gritar tanto. Es muy arriba, Gino. Paren, porque ahora vamos a tomar Absenta, que para la gente que no sabe... Esto fue la peor decisión de la noche. Yo después de acá quedé en negro. Ah, pensé que en el programa íbamos a tomar. Yo dije que esto no está en el sábado. No, 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 no. Ah, lo tomamos el sábado. Claro. Tiene 92% de alcohol. O sea, literalmente es alcohol puro. Y es un asco y... Pero perdón, vamos a ver 10 segundos más, eh. Llegamos hasta las tetas de Anachiara y se corta y se sube hoy. ¿A qué hora el Clublog? ¿A las 8? ¿Cuánto dura el vlog? No, dura como 3 minutos y medio. Entonces, después 15 más nos podés regalar. Sí. Llegamos a las tetas chorreadas de Anachiara y se detiene. Esperá, pero no, no spoilees. A ver. ¡A Anachiara! ¡No, no, no! ¡Me tiró todo! ¿Lo querías que me voy a quemar? ¿Me voy a quemar? ¿Habías fuego, señor Segundo? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ay, cómo toma Anachiara! ¡Ay, qué puerquita! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Ay, Anachiara! ¡Qué chanchita! ¡Qué chanchita! Y no saben cómo terminó Anachiara después de esto. Tipo, estaba en la barra, en la, ¿cómo se dice? La barra barra. En la baranda de la polenta y de repente la veo Anachiara que hace, ¡para vos! Y se abre todo. Hizo la gran antopane. ¿Chapó? ¿Chapaste? ¿Chapaste Anachiara? Sí, con mi novio. Ah, estaba con el novio. ¿Y Fefe? Porque él mucho, mucho programa de polémica, pero... No, no, el sábado no. Sentí que era un día para disfrutar con amigos. ¿Por qué aclarás el sábado? O sea, el viernes sí. No, el domingo tampoco. ¿El viernes? ¿En serio? El otro fin de cuando charlamos, que les conté, lo del churrito. Y no, no se dio el dios del coito este fin de semana. No, no, pero era para disfrutar. Eso le estoy a preguntar. ¿A ustedes les funcionó el dios del coito? Sí. Dale, puede funcionar. Ese capítulo no lo sé. Los viernes nos hacemos un rezo, que es dios del coito, que es para tener coito el fin de semana. Y contamos si funcionó o no. No me lo pasaron. Por eso no funcionó. Por eso no. O poner el programa del viernes y cantarlo con nosotros. Listo, lo voy a hacer, prometo. Al resto le buscamos. ¿Juani, cómo estuvo tu fin de? Nada de coito, nada de coito, no, 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 no. ¿Nada, nada? Nada, nada. ¿Un idecito? No, es un montón, la verdad. ¿Hace mucho? Cinco. Abrió, abrió su corazón. Abrió su corazón, Juan y Calú. Ay, Dios mío, Juan y Calú. Lo tengo que contar, no, lo tengo que contar, chico. Pero ahora que sos una mega estrella, ¿no tenés más oferta? No, tenés más oferta, boludo. Pero cinco minutitos, la hacés un rapidito. Pero, no, no, no. Vos lo necesitás tanto. ¿Vivís solo? Vivo solo, sí. Es como, antes dieron, no sé. Una dormidita y esa resuelve todo. Claro. Escuchame, si la tora llega a la una, si hasta las cuatro tiene tiempo. Si la tora puede, que está todo el día en vivo. Claro. La tora que no deja de estar en vivo nunca. Se levanta y tiene una cama de telefe acá, hasta que se va a dormir. ¿El resto? ¿Luki? Yo, no me está funcionando, boluda. Igual, igual, es para, el sábado lo podría haber usado, ¿entendés? Es como lo de, no, elegí que no, sentí que tengo que guardar mi virginidad para alguien especial. ¿Cami Mayán? No, yo no, chicos. No era el mood. ¿No estabas en ese mood? No. ¿Estabas en mood fiesta nada más? Pará, ¿Cami estuvo en María Becerra? Eso, ¿alguien fue a María Becerra? Yo fui a María Becerra. No, la tora estaba en vivo. Sabes que tenía invitaciones, pero no pude ir a lugares donde hay mucha gente. Claro. Te piden muchas fotos, te dan como medio... Bueno, ¿quién nos estaba contando que estuvo Daniela Pestañela? Sí, en el show de María y... ¿No la paraban de pedir fotos? Sí, no, no, yo a mí me agarra ahí, pa. Me pasa también, en muchos lugares igual. Claro, como medio de ansiedad te genera. Sí, sí, sí. O sea, de mi casa salgo, esta vez la conté, la semana pasada ya fue un logro dos veces en la semana a comprar. Y para mí es un logro. Pasa que estás también viviendo un momento como muy fuerte con todo lo que está pasando. Y muy de golpe. Y muy de golpe. Más allá de la explosión del gran hermano en el que estuviste, como que yo siento que ahora estás instalada en el medio. Sí. Con todo el Fuera Joda y el programa en vivo de Inhermano, que es como muy loco. ¿Te lo veías venir o te tomó por sorpresa? ¿Qué cosa? Como al decir sostener un poco la carrera del medio, que es una... No, no, siempre lo supe. O sea, siempre supe lo que quería de muy chica y como que siempre dije, esto va a ser para mí y nada, lo laburé y no dudo de lo que laburó. No, y si te ves súper plantada. Sí, boluda. O sea, yo a veces te veo y parece que hace 10 años que estás haciendo... Gracias. Sí, sí, sí. Terminaban chapándonos nosotros también. Ay, sí. Bueno, espera, mira, ya que estamos... Necesitas un nombre de verdad. Hecho y derecho. Odio que hayan revelado mi chamuyo. Pero no, pero encima... No puede ser ese tu chamuyo. Claro. O sea, por favor. Mira, yo te lo digo, vas a ver que te enamoré. No, no, no me hagas de vuelta decirte que no. Perdón. Con la mirada. Lo rebotaste. Lo rebotó en vivo, en vivo. Sí. No, no, en la fiesta. ¿Cómo me voy a atelar con una compañera? Bueno. Son las productoras. Son las productoras. Agárrate, Manu. Yo te espero. Por eso no fue. Por eso no fue. Che, perdón, vamos a volver a María Becerra. Juan, ¿y cómo dijiste que fuiste? Fui a María Becerra. ¿Te gustó? Increíble. ¿Fuiste el día que se retrasó o el otro? El otro. Ok, zafate. Sí. Le dije acá, zafamos, che. Zafamos. Ah, ¿fueron juntos? No, pero los dos fuimos el sábado. Ok. Estuvo tremendo, a mí me encantó. Ay, qué buena canción. Yo estuve el día que se atrasó, ¿eh? Sí. ¿Quién estuvo, perdón? Yo y Connie también. Ah, decíamos que íbamos hablando del grupo. Porque había un problema con las pantallas, porque se habían hecho concha cuando fue la tormenta y demás. Y bueno, no funcionaban. Y la verdad es que eran altas pantallas. Después rindió porque sin eso no tenés sentido. Como que era parte del show. Era parte del show. Pero para, Mati, vos estabas de filmmaker de María. Sí. Vos tenés data. Qué cheto. No sé qué puedo decir. Perdón, pasó de grabar un River a grabarnos a nosotros en la prueba. En la prueba de Gino. En la misma vez. Pará, vos hiciste o... Yo fui a grabar a hacer todo lo que subió María Becerra a su cuenta de Instagram. Eso te acuerdas. La conociste. Está tremendo el video que subió ella. Sí, con el film maker de ese film maker de María Becerra. Por favor, corte el aplauso. Pará. Para hacer María Becerra. ¿Qué cosa? No, sí, estuve un ratito con ella cuando fue a saludar a la familia. Ah. Y el video que se subió, no sé por qué. Qué lindo. ¿Te cayó bien, María? Re humilde, mal. Y pará, el video... ¿Vieron lo que pasó con el tío de María? Sí. Bueno, estaba el tío ahí. Le digo, María, por favor, explícame la reconciliación. Porque yo estaba ahí, estaba hablando y hay un video muy lindo que no sé si se va a ver alguna vez, pero sabrás. Perdón, ¿qué fue lo que pasó con el tío? Por si alguien no sabe. Lo que pasó con el tío es que estaban dando... ¿Querés explicarlo vos? No, salió en el noticiero hablando de otra cosa y básicamente dijo como que no tenía ganas de hacer una fila. Por eso le dice, imagínate que no tengo ganas de ir a mi sobrina a River. Le dice, ¿quién es tu sobrina? María Becerra. Para hacer la fila. Qué gol igual. Se reconciliaron y todo muy lindo. Y Joe estuvo bárbaro. El primer día se atrasó un poco, la verdad, terminado de la mañana, pero lo dio todo. Dos horas y media cantando, bailando. Muy grosa, María. Muy completo. Se cantó todo. Sí, sí, y encima como que bailaba y temas lentos y movidos y todo. Pará, y el video que subió ella ayer, ¿le hiciste vos? Sí, fue con el equipo, fue con el equipo, obviamente. Está tremendo, posta. Te cayó muy bien entonces María Becerra. Sí, es lo más, es lo más. Perfecto. ¿La pasaste mejor con María Becerra o con nuestra previa? Después le digo en privado. Me encanta. Son cosas muy distintas. Sí, 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 hubo de todo. ¿Sabían que yo le regalé su primer micrófono a María Becerra? ¡Oh! Ah, pero todos somos amigos de María. ¿De YouTube o de...? De YouTube, o sea, le regalé un micrófono para cantar. Ella fue mi primera amiga de YouTube, o sea... Pero pongamos de graf los secretos de María Becerra. Lucas fue el mentor de María Becerra. A ver, Lucas, contanos tu vínculo con María. Yo era muy fan de María Becerra cuando era chico, entonces pagué un meet and greet para ir a conocerla. Esto te hablo yo 13 años. La María YouTuber. 14, sí, María YouTuber. Ok. Entonces le llevo un micrófono que como que te ampliaba el sonido solo. La conozco. Cuando entro me dice, ¿vos sos el de los videos? Para mí, tipo, que ella me lo diga era como... Claro. ¿Vos ya eras Lucas Espada, ¿verdad? No, no, yo estaba recién empezando, tipo, 2.000 seguidores, real nada. Y le dije, bueno, por favor, colaboremos, no sé qué. Después hicimos un curso de teatro de tres meses todos juntos, con un montón de YouTubers y un montón de gente random. Y ahí nos hicimos amigos y, nada, terminé una vez en un cumpleaños de ella. No me acuerdo dónde. ¿Pero sos amigo hasta hoy de María? Hasta hoy no. Ok. O sea, hoy en día me contesta una historia, o sea, como... ¿Por qué se pelearon María y Lucas? A ver, ¿qué fue lo que pasó que se distanciaron? Es falsa. Al final terminó Armando Bardo. Se peleaba con todos. Vos siempre con un quilombo, boludo. Después pasaron mil cosas como... Éramos muy amigos de YouTube y después, nada, su carrera hizo así, se fue para otro lado y la van fue desde acá. Ella dice que le cuesta mantener como relaciones muy estrechas. Sí, es verdad, la he escuchado hablar. Debe ser difícil igual. Debe ser difícil. Imagino que la explosión que tuvo a nivel éxito pasó de ser una YouTuber argentina me refiero a que la consumía, el mercado argentino, de pronto una artista internacional, vas a España y suena en todos lados, ¿viste? ¿No les pasa un poco a ustedes? En el círculo más chico. No, no suena en España. Yo no... Pero no te pasa... No, y también este tipo de laburos, perdón, te interrumpa, digo esto y te dejo. Este tipo de laburos vieron que es como que conoces un montón de gente todo el tiempo. Sí, y te haces a mí, como que buena onda. Y a veces buena onda, a veces no tanto, pero bueno. Y es medio difícil el tema de los vínculos. No, y también en dónde pones, porque ella me imagino que no debe tener mucho tiempo. O sea, yo no me entra en la cabeza cómo hizo para ensayar todo eso. Tipo, seguían sonando las canciones y ella sabía qué pasaba después. Claro. Como que tenés que tener un montón de tiempo para eso y después el tiempo que te queda, priorizar en dónde lo empleás. O sea, con quién te seguís relacionando y qué vínculos vas apareciendo, siento. Yo creo que algo que te frena a la hora de vincularte es como cuánto me conoce la otra persona. ¿Entendés hasta qué punto me conoce? Si me vio alguna vez en un video o acá en el programa, o si realmente me sigue desde hace muchos años y sabe mucho y no me lo está diciendo. Eso es lo que a veces me frena un poco. ¿A qué te referís? Claro, si seas el boludo y te conoce, básicamente. Y vos le estás contando tu vida y en realidad ya la sabe. Claro. Falta que le pregunte algo, no sé, de la familia, que es algo capaz interno de él, que lo contó en un video de hace mil años y él lo sabe. Claro. Como tomarlo de boludo. Yo me doy cuenta cuando ponen en los boliches a alguien que me viene a hablar. Si me dice, si me tira un fedi, ya sé que mira el programa. Claro. Porque solo me dice de acá, así, en luz, ¿entendés? Yo no me doy cuenta de esas cosas. No creo que esto interpele a mucha gente. No. Pobres niños blancos y ricos. Sí, sí, sí. Acuérdense que nos pueden ir a escuchar a Spotify. Estamos ya subidos, o no, no. Yo me busqué el fin de semana y ya se ponen Patri y Familia, salimos. Se ve que estamos muy arriba, muy arriba. Ahora, se fue Rosina de GH. Vamos. Se fue Rosina. ¿Vos querías que se vaya? ¿Querías que se vaya? Mirá. Ah, aplauso. Ah, Juani es muy fan de la hermana. Sí, ya sé. Yo siempre veo cuando dicen, no, estoy en la juntada de alguien, quiero ver a gran hermano, la puta madre. Tipo, todo lo que te da a mí me recae. ¿Vos ahora te emocionaste ayer cuando se fue Rosina? Yo te estaba viendo. Sí, me puse mal porque, tipo, las dos personas que quedaron mano a mano, Cata y Rosy, están desde el principio en la casa. Y quieras o no, te encariñás con los personajes. Claro. Algunos personificás más, otros menos. Yo desde mi lado tengo que intentar no personificar a ninguno. Claro. Y ser recontraobjetiva. Entonces, no es que te pueda decir, bueno, quiero que se vaya este o quiero que se quede este. Pero tenés tus preferidos. Sí, pero en el interno. Claro. Pero que no lo podés contar acá. No, no, no. Querían un titular ellos. Claro, no, entiendo. Entiendo por qué tenés que ser objetiva. Sí, 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 sí. Igual yo veo siempre clips que te hacen y en tus miradas se nota cuando estás diciendo... En tus ojos se ve. No quiero dar ejemplos, pero bueno. Yo he visto un par de clips. Es imposible que no se perciba un poco. Sí, el que me conoce creo que sabe un poco, pero si no es como digo yo. Total, yo sigo facturando, los miércoles siguen viniendo los eliminados. Para mí es indistinto quién sale primero o después. Total, tu laburo no te cambia. Obvio, pero con las cosas que pasan, que no compro, sí, lo voy a decir. Sea quien sea, voy a decir las cosas que me gustan y las que no. Capaz con una actitud. Claro. Bueno, me pasó con Rosy. A Rosy siempre la defendí cuando la trataba la gente de que estaba con todos los pies de la casa. Fui una de las pocas que la defendió. Sí. Pero cuando fue a mirar cómo tenían sexo Furia y Mauro, fui la primera en decir, loco, si esto lo hace un pibe, es el primer cancelado. Claro, claro, claro. Entonces, bueno, me pongo ahí. Bien, bien, bien. Y de los besos en los pies, ¿qué opinás? No, no, no. Qué fuerte, chico. Inclusivo por dar besitos en los pies. ¿A nadie le gusta dar besitos en los pies acá? ¿Cómo, Juani? ¿Te gustan los besitos en los pies? Uy, no. A mí me gustan un poco, sí, sí. Mentira, dijiste que los probaste la semana pasada. No, no. No, no dije que los probé la semana pasada. Conté la semana pasada que en algún momento me habían dado y dije, bueno. Y no dijiste que te habían dado besos. Dijiste que te habían chupado el dedo gordo. Claro. Perdón, ¿quieres exponer algo más mío? Vos lo explotiste solo. Vos lo explotiste solo. Juani. 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 Te hago una pregunta. ¿Por qué aplaudiste cuando dijimos lo de Rosina? Porque quería que se vaya. Ah, por ahí. Sí, chicos. Tarta. Me dicen mucho. No, yo soy muy honesto, chicos. A ver. Yo quería que se vaya. Opino como cualquier televidente. No me gustaba su personaje. Siento que igual ella le va a ir increíble afuera de la casa. Pero la va a romper. Pero sentía que adentro de la casa ya había cumplido. Yo en un momento la di finalista. Mirá. Porque tenía una personalidad muy para ayer hasta ganar la furia. Porque tiene una luz muy linda, Rosina. Pero llegó a un punto en que la gente como que se cansó un poco del personaje. Y dije, bueno. Ok. No dio tanto, entonces. Sí. Dio la vuelta a la rosca. ¿Estamos todos de acuerdo en que tiene que ganar la furia? Sí. Quería ver si pisaba el palito. Dijo que no. Muy bien. No voy a pisar el palito. No me van a cagar. Tenguaje corporal. Estoy leyendo. Igual la tora se toma en serio lo de la objetividad, pero el 90% de los panelistas no. Y ella conduce un stream. Igual está bien. Yo la banco. Pero es la... Digo, o sea, está buenísimo, pero la realidad es que la mayoría no lo hace. Arroba un fal. Arroba lauda. Igualmente vos en tu streaming estás como reaccionando. Sí, yo reacciono. O sea, algo decís. Sí, pero voy más a los hechos. No miro quién, sino más que... ¿Cómo que vas explicando lo que está pasando? No, voy reaccionando a lo que yo creo. No sé, por ejemplo, ayer hubo una situación en la escena denominada donde Mauro decía que la única que le dieron afta, que no era tibia, era furia por estar, por tener sexo adelante de todos. Entonces empieza a hablar Virginia y Cata y lo empiezan a como a poner en su lugar y yo tipo ahí aplaudo y digo, sí, no sos más o menos mina por garchar o no adentro de gran hermano. Obvio. Obvio. Entiendo que lo usás para cosas claras. Pero siendo objetiva sin ponerte al lado de una persona. Banco, banco. ¿Qué opinamos de este renacimiento tan particular que tuvo Virginia, Virquinia, que de pronto es un gay icon? Me cruzó la hija en la polenta el otro día. Sí, divina. Tiene que venir un día, es un amor esa chica. Que venga. Son dos hijas, una no estaba, pero me encanta porque son como contrastes. Una es Remily Pilly, relaciones públicas, tiene novio, la otra tiene flequillo, es bailarín. ¿Qué tiene que ver que tenga flequillo? Las Milipillis no suelen tener flequillos, son más rayas al medio. Tiene flequillo. La Milipillis vino a Talentuzu cuando vino Virginia. Amo que le digan la Milipillis. No puede decirle la Milipillis. Es que es para que lo oigan. Etiquetas no. La Milipillis es la que estaba el otro día en la polenta. Sí. Es divina del fin. Pará, quiero decir algo. La otra habla de mayúscula, viste que no pone la mayúscula al principio. A eso voy. Son medio prejuiciosos. O sea, está describiendo un... No sé cómo es. Un estereotipo. Un estereotipo. Es un estereotipo para que... Virginia, ¿alguien se veía venir este amor tan repentino que recibió de las redes? Juan y Caruso levanta la mano. Siento que después, es que al principio no la quería nadie. Claro. Y lleva a un punto que ella también es medio un ícono. Sí, pero no sé cómo lo logró. Siendo ella. Siendo ella. Siendo honesta. Fueron las gotitas, chicos. No. Sin las gotitas. Fueron las caídas. Sí, para mí fueron las caídas. Empezó con las caídas, es verdad. Sí, sí, sí. Yo lo traía a Fiera Plop y sonó en un momento el hitazo de ella. ¿Viste? Voy a hacer lo que se me cante el ojete. Te mazo. Yo, yo, si pude, si tuve un don en esta vida fue descubrir a Virginia a tiempo. No, perdón, a Virginia la descubrió nuestra productora Connie que la trajo a Talentuso hace un año. Un año nadie la conocía, yo mirando ahí casi, scrolleando, me cayó bárbaro y ella vino y la rompió y se puso a llorar cuando perdió a Talentuso. Me estás cargando. no, 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 imagínate cómo se va a poner si pierde el hermano porque si se puso así por Talentuso. No es por desmerecer, pero ella se frustró y lloró. ¿Qué hizo en Talentuso? Hizo stand-up. Bueno, perdón, el día que salga Virgi, no sabemos cuándo va a ser, los miércoles la tengo conmigo, te invito a que vengas al stream. Por favor, por favor. ¿Te pones ahí con ella? ¿Puedo ir yo también? No me dan bola. No me compares. No me dan bola. Chicos, llegó a Spotify el tema. Muy bien. No me dan bola. No me compares. Es medio bad bitch de Wanda. no me compares. Che, hablando de eso, ¿vieron que Wanda nada se está peleando con Paris Hilton? Sí. ¿Qué? Estoy fascinado con este escándalo internacional. ¿Pero Paris le contestó? No, creo no. Ah, bueno. Está peleando sola, entonces. Bueno, pero queríamos un titular. Sí, pero lo que pasó es así. Paris Hilton anunció que va a lanzar un álbum que se llama tipo The New... Un tema. Ah, un tema. Bad bitch. Bad bitch. No, The New Bad bitch. No, The New Bad bitch. No, no, Paris. Paris Hilton. Ya sé. Entonces Wanda le firmó y le puso dejá de copiarme porque Wanda tiene una canción llamada Bad bitch. pará. Pará. Todo esto, Juariu, porque yo estaba así mirando los chismes de Juariu, pone que Paris le daba un par de likes a Mauro, Mauro también, obvio. Pero viste que se sigue con Wanda, eso es lo que no entiendo. Pará. Las fotos que tenía Mauro con Paris en su Instagram parece que se le hicieron bajar. Lo dijo Juariu. Chicos, Lam, chicos, aguante Juariu. ¿En serio? No tenía este dato. Ok, hay un trasfondo. Hay un trasfondo. Pero ojo porque una vez Wanda estuvo con Paris y me parece que estaba Mauro también. Así que ya se conocieron, hay fotos. Trío. Se conocieron. Ah, pensé que estaba así. Pero había después más fotos de Paris y Icardi. Claro. No sé si estaba Icardi esa vez. Ok. Pero sé que Wanda y Paris se conocen en persona. ¿Cómo te cae a vos Wanda, Cami? Nunca reúnen otra y la vi en María y no me animé a saludarla. Ah, ¿en dónde la viste? ¿En dónde la viste? En lo de María. Había como un lugar para estar antes y después del show. Nunca la conociste. O sea, nunca la saludé, digamos. Y como que la vi y dije, ay, la re saludaría, pero no había cosa, no sé. Ay, boludo, yo la de ser re saludada. Pero bueno, no sé si sabe quién se ve. ¿Cómo no va a saber? Si Wanda debe mirar Patri y familia. Yo se la mencioné. Obvio. Obvio. Y ya sé, pero para mí vos se la mencionaste, se la mencionaste, me mencionaste. Y ella tipo, ¿a quién es? ¿Quién carajo es? No, para mí no, para mí te conoce. No, para mí también. ¿Vos sos una de las reinas de TikTok? ¿Vos te olvidás de eso? No, me pareces un montón. Sos la reina potazzi de TikTok. Estuviste en el escenario de María. Ah, en el escenario, chico. ¿Cómo no saben qué flasheros? Cantó Cami Masha, chicos. Fue la telonera. Con Emanero. No, después los teloneros pasamos, porque estaba con un grupo de más influencers y nos hicieron subir como parte de la experiencia. Y era tremendo, porque veías como toda la gente ahí estaba re lleno. Y nada, fue muy tremendo. ¿La conociste a ella? No, supuestamente, o sea, nos invitaron a un after party, me dice el nombre. El after party. que era ahí y después iban a otro lado y me quedé un rato con Cami, que me había acompañado, pero como que, nada, no pasaba nada y quería ir con ustedes. Muy bien. O sea, dejó a María Bezorra por nosotros. Ese es el titular. Y también como que era el cumple de mi hermana y todo, y bueno. Igual no vino a la previa. No. No, no llegué, me quedé hasta la una y pico ahí. hasta la una. ¿Hasta qué le hicieron previa? A las dos. Y tipo dos ya estábamos. Ah, aguantaste un montón. Sí, bastante bien. Sí, para mí yo llegué a la hora que hay que llegar. Me parece que Luqui tenía miedo porque en un momento le dice, Cami pone en el grupo, che, yo voy primero a casa y después me cambio y voy. Y te le puso, no, no vayas. Estás hermosa. ¿Dónde la vio? Porque a qué hora iba a llegar. Yo me tengo esto desde las cinco de la tarde, o sea, no podía llegar. Tenías un top divino y te fuiste a cambiar por otro top divino, pero era innecesario. Muy Cami Mayán, muy Cami Mayán. Che, ¿vieron que María Carey, saben quién es Mariah? Mariah, una vez demandó, Juan estaba para la jodita ya, me gusta, me gusta, una vez demandó a Alex por hacerle perder el tiempo. Sí, eso es verdad. ¿Y lo ganó el juicio? No. Es que no sé. ¿Cuál fue el argumento? ¿Cuál fue el argumento? ¿Cómo? Claro, eso. Y me hiciste perder el tiempo. No, pero tiene que haber un argumento legal. ¿Legal? O sea, tiene que contemplarse la ley. Señor boludo, me hiciste perder el tiempo. Claro. Burlándonos hoy, aclaro por las dudas, pero se llamaba como inconvenience fee y ella lo demandaba básicamente para hacerle perder el tiempo y recursos, no obviamente lo que una persona invierte en otro cuando se separa. Desconozco el resultado, pero todo esto viene con la acción de un tuit. Ah, a ver, ¿qué fue el tuit? Fue un tuit viral. Sí, sí. A ver. Yo igual estoy bien para demandar a alguien por hacerme perder el tiempo. Yo también. Sí, algún ex que tengas ahí colgado. ¿Eh? Sí. Tienes que tener, o sea, algo que contemple la ley para, o sea, no podés demandar porque es tío. ¿Cómo es ese temita? A ver, me interesa este tema. A ver, veamos el tuit que fue viral. Vamos a ponerle un MD. Como dice, algunos de los extremos lealos. A ver, les traigo un chisme. Siete años de mi vida leía el cucaracho y acabo de entrarme que me vieron la cara de estúpida. No quiero terapia, quiero venganza. ¿Alguien ha escuchado de la demanda por pérdida de tiempo? ¿Saben si se puede o si hay alguna opción legal para eso? Estimo que dice eso para no llevarlo. Ok, o sea, básicamente está como en auge el debate en Twitter. Acá, Juan, y debes saber porque él es especialista en Twitter, sobre las demandas a tus exparejas por pérdida de tiempo. La verdad, no tengo nada más... Inventada, 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 no importa. Para mí ese tuit estaba bueno el hilo, todo lo que contaba después. Yo me lo leí todo hoy. Ah, Cami, estás tapada de laburo. Es que las últimas veces me perdí la rutina, entonces dije, hoy voy a leer todo. Contanos, contanos ese hilo, a ver. Era como que la piba había estado un montón de tiempo en pareja, se separó, la mejor, todo bien. Y un día, como que el hermano seguía siendo amigo del pibe, y un día el hermano le dice, ay, que tengo las claves de él por el videojuego. No sé por qué terminan revisando el hermano, no ella. Cuando el hermano revisa, dice, uy, sí, te estaba cagando con la mejor amiga. Y ahí la piba empieza a ver como que tenía doble vida el chabón. O sea, estaba con ella y ella no sabía que estaba con la amiga y la amiga no sé si sabía que estaba con ella. Y como que los del pueblo no sabían porque él no la subía a ella a las redes, pero las redes tenía todas fotos con la otra piba. Pero vivía con la mina esta, la de Twitter, y la mina le pagaba las cosas y siete años. Chicos, pero tenés que tener algo en la cabeza, tipo cagada en la cabeza para estar siete años manteniendo una mentira así. Creo que no fue tanto tiempo que estaba con las dos, pero con ella sí. Creo que había sido dos. Igual no entiendo cómo es posible. ¿Cómo hacen? No mal. ¿De qué laburo? Yo no puedo con una persona, o sea, con dos me muero. Pero aparte, ¿cómo hacés hoy en día con redes sociales para ocultar una pareja? ¿Entendés? Eso es lo que no entiendo. Es mucho laburo psicológico. Es mucho laburo. Total. Mucho laburo psicológico. Construir todo un perfil trucho que solo lo vean ciertas personas cuando es medio imposible. Y también tenés como algo psicológico si elaboraste una mentira tan grande para ocultar algo así. Claro. Porque última, te enamorás de otra persona, listo, te dejo, me voy con la otra, pero armar una doble vida es medio raro. Como que a vos te muestro y a la otra no y te digo que no uso las redes. O sea, es raro eso. La falta de culpas lo loco ahí. O sea, que no siente nada. Como la impunidad de decirte en la cara te amo a vos, estoy con otra. ¿Habrá quedado con la mejor amiga? ¿Qué cosa? ¿Habrá quedado con la mejor amiga? Para mí sí. Sí, decía como que seguían, como que lo veían y Sara me seguía. ¿Ustedes tuvieron alguna vez algún amor secreto? No a nivel mentira de este estilo. Amante. Amante. Perfecto. Amante secreto. ¿Cómo se llama? Amante. ¿Y por qué Fede? No, mentira. No, chicos, es mentira. ¿Juan y amor secreto? No, creo que no. Nunca tuve. Ok. ¿Lucas? Yo alguna vez, más de chico, no sé si amor secreto, pero sí estar con alguien a escondida que la otra persona era hétero y... Hétero. Sí, sí. El meme de One Day Zaira. Muchas comillas. Sí, sí. A chequear. Bueno, era hétero cuando no estaba conmigo. Ok. No lo podías contar. No, no lo podía contar, pero más por eso. No era un amor secreto. Bueno, sí. ¿Y sigue siendo hétero? ¿Sigue siendo hétero? Sí. Creo que sí. Hombre. Sí. Le mandamos un beso. Pero ahí le hiciste el tema, tu primer tema. Sí, mirá. Ah, ¿en serio? Mirá, pero ¿cómo sabés, Juani? Sí, sabe todo. Ves, con él ya sabés que sabe. Te digo, por las dudas, si querés que te tire, yo te la tiro. ¿Juan y es fanático de Lucas? Lo miraba hace muchos años y me acuerdo cuando se quedó su primer tema. ¿Y qué pasa ahora? Cambiaste el contenido. ¿Por qué en tiempo pasado? Así es como perdés los seguidores. ¿En qué momento lo dejaste de seguir? ¿Fue la pelea con Nacha? No le eches la culpa a Nacha, Lucas, usted descargó. Sí, busquen en Twitter de Juani la palabra Lucas está de afuera. ¡Juan y apurate ya! ¿Qué está yendo? Porque ya con el churrito de José... ¿Qué encontraste, Lola? ¿Encontraron todos tweets bardeando? No hay nada, chicos. Qué puto asqueroso. Al final era un hater. No, 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 no. Me muero. Ay, Dios. Pobre Juani que siempre le encuentran cosas que no hay que hacer. Encontré uno de Nacha Guevara que dice, gente pongan el cantando viene Lola versus Nacha. Bien. Así que estaba atento. Qué rápido, Fede, ¿eh? Estaba muy atento yo. Estaba pendiente, estaba pendiente. No, yo le daba a la Tora. ¿Cómo? ¿Qué? En Twitter. No, tuvimos un romance. ¿Para que hay romance secreto, boludo? Sí. Ah, la bardeabas a la Tora. No la bardeaba, pero... Hice esto mismo en vivo. Dije, hijo de puta, digo. No se la esperaba, yo tampoco. Igual, pará, voy a defender a Juani. Igual todo el mundo me bardeaba. O sea, está bien. No, yo te bardeé al aire, pero antes de que salgas. Te lo dije, boluda. Cuando vos viniste al programa la primera vez a más de lo mismo, yo, no te bardeé, pero yo cuando vos era la elección, iba a decir, se tomaba muy en serio gran hermano, las elecciones en las que te fuiste, yo voté para que te vayas. Ya sé, todo el mundo, no pasa nada. Pero después voté para que vuelvas. Y después me acuerdo que mandaste un mensajito a cámara saludando a más de lo mismo. Yo siento que... Eso nunca me lo olvidé. Y dije, esto es muy bello lo que hizo. Lo prometió la ira y lo cumplió. Yo siento que tengo una referencia. Hoy estaba pensando, volviendo a GH, perdón, que a Cata le pasa lo mismo que a vos. Bueno, yo en ese caso con Cata me siento muy... ¿En qué sentido? Que Cata tiene una personalidad muy parecida a ella, que en su momento la echaron por tener esa personalidad y la volvieron a hacer entrar porque también afuera es divina. Pero de vuelta pasa lo mismo, como que Cata no cambió, como vos hiciste, como no se relajó. Bueno, pero lo que pasa es que yo en mi juego estaba obligada a cambiar. Sí, claro. Ella no. Ella también estaba obligada haciendo un... O sea, para la gente... Ella igual dijo, tipo, yo iba a seguir, voy a seguir siendo quilombera. O sea, no pretendan que yo me calle, capaz que baje, pero lo que pasa es que vos tenés una mina que te alza un poquito la voz o que te dice algo de una manera que no es la más correcta y ya es una agresiva, ¿entendés? Entonces, Cata, lamentablemente, siempre hace el lado agresiva. Y yo también, y me la banco, y me chupan un huevo. O sea... ¡Hijos de puta! ¡Borros! Era muy agresiva. Pero por decir esa frase y de la forma que lo digo tan relajada, me dicen, es una agresiva. Entonces, ¿qué piensan? Lo que quieran que sigan hablando. Yo le dije a Cata, tipo, vos... Yo la... Cuando ni bien salió, como que la ayudé mucho. Y ella fue la que más ayudó a todos los chicos de la casa afuera. Ayudó a todos. Es una increíble persona. Entonces, sé que lo vivió bien porque es buena persona. Sí, sí. Pasa algo igual cuando está dentro de la casa la persona, sobre todo la primera vez, como que vos te comés el personaje. Entonces, ahí generas una opinión. Pero cuando sale, ¿no les empieza a pasar que les empiezan a caer bien? Sí. Cuando los ven, tipo, ya más relajados. Otro día la de Luchi, divina. Es un amor. Es un amor. Es un amor. Sí, yo me la acusen en la polenta. En la polenta estaban. Estaban Luchi, la hermana gemela y los dos hermanos gemelos. Pará. Eran todos iguales. ¿Sabés cuántos padres de gemelos son? ¿Cuántos? Tres. Me estás jodiendo. Chicos, los padres. Qué paja. Después de dos padres de gemelos, yo no sigo. No, no. Después primero. No, capaz que bueno. No, es una banda, es una banda. Pero bueno, pasa un poco eso, como que cuando yo los empiezo a ver fuera de la casa, de pronto siento que, digo, che, puedo ser amigo de esta persona, ¿entendés? Porque los ves más en un ámbito normal. ¿Y por qué adentro de la casa? No, yo estoy cero en un contexto de todo lo que acaban de decir. Yo creo que al principio los ves más en personaje porque todos entran, igual corregime vos que estuviste, yo estoy hablando de afuera, pero siento que entran como con una decisión tomada de cuál va a ser su juego. Entonces como que siento que la primera visión que tenemos de las personas que están en la casa de un hermano no representa la realidad, ¿entendés? Es de la persona. Eso es lo que pienso yo. Cuando la veo salir, entiende un poco cómo funciona todo. Nunca va a reflejar igual lo que es la persona dentro de la casa, pero por una cuestión de que vos desde afuera no llegás a ver tipo... ¿Qué dice? Ellos seguían debatiendo. Eso es lo que estoy pensando yo ahora. ¿Por qué seguimos hablando de que no estoy pensando en nada? Ahí me das esto de línea y yo arranco a hablar de que haces. Obvio. Pará, deje la pobre toda a terminar la vacía. Sí. No, no, no. Vos no percibís las energías o las miradas o eso y adentro de la casa sí, entonces capaz que si uno está enojado vos decís este tarado estaba enojado porque le pintó y en realidad capaz que tiene mala onda con alguien que lo miró mal que hizo esto, que hizo lo otro y uno no lo percibe que solo lo percibe en la casa. Claro, y te pueden armar clips que te hagan quedar como... Tienes el contexto de todo, falta como de estar ahí para entenderlo. Y en la casa percibís cosas que afuera no ves, no sé, como esto, una tensión de esas que no tienen mucha explicación pero viste, ya sé que me cae mal o una tensión sexual que viste con una miradita, ya sabés, como siento que percibís otras cosas más humanas obvio. Que nada, desde afuera no podés ver. Es que hoy en día si nosotros nos editan un clip de cualquier cosa que estamos haciendo acá, de acá, se saca de contexto y se salen en todos lados. Imagínate en la casa de GH que tenés toda una vivencia por detrás. Terrible, terrible. La verdad, así estamos país. Así estamos país. Manu. Que no es re fácil, o sea, yo desde la comodidad de mi casa y el sillón, hacer con plot, o sea, yo te miro y te hago... No, ahí te ve. Claro. Pero te hago un mini, tipo... No, no, no se ve. Manu, pero te estamos... No, pero te acabas de hacer boludo, ahí sí, tipo... No, pará boludo, ponés que nosotros nos conocemos mucho, yo te hago tipo... Milly. ¿No sentís que estés no votar, Connie? No. No. es que... Es que yo soy la doctora. Capaz que uno está en Narnia y el otro está en Juego, ¿entendés? Claro, obvio. Claro, pero igual recontras. Yo todos los que salen, bolada, vengan y me dicen, no, yo hice complot tal y tal vez. Y no te dije, La de Coty, la de Coty es muy conocida. ¿Cuál fue la de Coty? Coty con el conejo, cuando estaban en la cama, Coty le dibujaban en la mano la inicial de la persona que tenían que votar. Pero es verdad que te puede salir muy mal porque capaz la otra persona no entiende o piensa que le estás acariciando. Es difícil, pero no es imposible. Es tremendo. Sí, acá en la rutina, acá ya no sé lo que se viene, hay un titular, Juani ya se ríe con miedo, dice, quería pedir que la doctora valíe lo que voy a decir para que no piensan que miento. Para que reaccione a Juani, no hay contexto y hay un link. A la mierda. Yo no sé cómo verlo, la verdad. Apretalo, boludo. No sabemos qué es. Yo ya me asusto con estas cosas. No, no. Alguien chequeó que esto no sea algo. Cuento de dónde sale lo que vamos a mostrar. Yo lo vi. Juani se ha vuelto una estrella, tiene muchísimas fans y me gustaría conocer cómo es el proceso de pasar a no ser tan conocido a tener fans que hacen todo por uno. Lo tenemos preparado. ¿Qué hacen por vos los fans? Es tipo un clip para Juani. A ver, vamos a verlo. A ver. A ver. Dale. Ay, sí. ¿Es tu canción? Ah. Se tatuó tu tema. Se tatuó mi tema, chicos. Tremendo. Qué locura. Che, ¿podemos escuchar después el tema de Juani? Por ahí. Busquémoslo. Ay, sí. ¿Cómo no entramos con el tema? Che, tremendo, Juani. ¿Qué sentís? Una locura. Ah, encima por... O sea, a la chica le recontradieron en Twitter. A mí me dieron también por... Por las dudas. Y por las dudas te veramos también. Es así. Qué agradecido. Ah, viste que caía en la misma... Qué agradecido. Qué agradecido que sos, Juani. Me incomoda. No, muy agradecido, la verdad. Me parece un flash, un flash fuerte. O sea, cosas así también me parecen un montón. Sí. Muy agradecido, la verdad. Nunca me pensé que quisieran tatuar algo mío. No es la primera. Yo he visto otras que se tatuaron, no sé si tu cara o tu... Ah, es una moda tatuarse a Juani. Es una moda. Es más. Juani es moda. Juan es moda. Chicos. Entra el tatuador con su... Sí, tremendo, ¿eh? Igual sí, yo fui al día que lanzaron la canción y la gente estaba enloquecida. Sí, sí, estuvo muy lindo, la verdad. Pero sí, es muy loco, o sea, fue todo muy de golpe, chicos. Hace tres meses yo estaba siendo una persona más que estaba detrás de esta pantalla viéndolos a ustedes y un día para otro pasó de todo y también, bueno, al mismo tiempo que yo era una persona normal, se me juzga por todo como si fuera una persona relevante y pública y que tengo que bajar línea y dar el ejemplo en todo momento. Y vos no sentís que estás parada del ejemplo. Yo no estoy parada del ejemplo. No sigas mi ejemplo. Yo no soy políticamente correcto. Claro. Trato ahora de... Igual siento que la gente te quiere mucho por eso, o sea, desde mi... que no sé mucho de las cosas, o sea, como que siempre que alguien te nombra, como que es tipo, ay, me encanta que te te haga de todo, que te habla de todo. Sí, yo me cruzo a gente en todos lados, tipo, el otro día fui a Lollapalooza y fui a ver a Miranda y de repente un montón de gente, ay, foto, foto, y me decían, no, te veo en Twitter, me hacés cagar de risa todo el día. es que ese es el mood, siento. Y me dejas tipo, wow, luego como que un montón de gente, es un montón. Claro, claro. Y tipo, también las fans, yo fui a España y hice un show para 400 personas. Eso fue tremendo. Increíble. Eso fue una locura. Yo de un día para otro, era viernes, y el domingo dije, bueno, hago algo el domingo y el domingo puse, vendí la entrada, puse un lugar, cuando alquilé un lugar, 400 personas vinieron a verme a mí. Qué rojado. Yo que tipo, ¿estás disfrutando? Ahora estoy mucho mejor, sí. Ok. Es que estaba muy, estaba tapado de laburo, literal. Sí, sí, es verdad, nosotros hablamos hace un par de semanas y estabas a los Oscars, a España. Sí, 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 pero ahora, bueno, volví y ya estoy acá a entrar en casa, relajado, ya tengo tiempo para hacer otras cosas, para venir con amigos, para salir. Claro. Salía hace unas semanas y era tipo, bueno, no, voy a salir porque tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, mañana estoy en streaming. Qué estresante. Es muy estresante. Y también era, yo me lo ponía en la cabeza, yo tengo que hacer esto porque también tengo que aprovechar mi momento. Igual esa es la presión, todos tenemos esa cosa de hay que aprovechar el momento. Hay que saber jugar con eso y hay veces que decís, uy, hago todo, hago todo, todo y después te das cuenta que no lo disfrutaste nada o que fuiste a lugares por ir y que después no te sirvió para nada, entonces realmente ni lo disfrutaste ni era para aprovecharlo. O que las haces a la mitad. O que no estás al 100% porque estás agotado y estás tipo con un ojo así y como que no, no lo terminás de hacer. Total. Pero bueno, igual ahora saqué música y el tema le está yendo muy bien. por ahí. Gracias a la gente que estuvo escuchando, estremeando por ahí. Estaba muy bueno. Así que nada, sacaré más música y miré. ¿Qué idea de esa? Sí. Perdón que corte, me ponés un pianito triste porque tengo que hacer un anuncio. ¿Qué pasa? Esto no estaba en rutina. ¿Qué pasó? No, no, en serio, tómenselo en serio porque si no es difícil de comunicar. El cuerpo de Anita. Ay chicos. Ya se fue la mierda. No, ha llegado el momento de despedir a una compañera. ¿Acami? Hay que llegar el momento de despedir a una compañera que ha llegado su paso por patria y familia llegó hasta acá. Yo me estaba re encariñando, boludo. Bueno, pero yo te dije que no iba a funcionar esto. Tenemos que despedir a la Tora. ¿Cómo que se va? Fuerte el aplauso para la Tora que me pidió por favor irse antes. No. La Tora. No llego si no. Tora, 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 Tora. Pobre Tora que tiene que irse laburada. Les quiero decir algo antes de irme. Tremendo programa, les está yendo increíble, les va a ir aún mejor. El estudio quedó hermoso, la producción también toda una, son postas todos genios, así que nada. Y cuando estés liberada del contrato me escribís y dejamos algo ahí, algo se puede hacer. Te vienen cositas. Ya te estás muy pedida. Muchas gracias. Amamos, amamos a la Tora. Es lo más. Tenés que ir a pasar a jugar, Juani. No me voy. Ya pasamos el chivo de la canción y se va la mierda, Juani. Ya vine a lo que... Lo quedamos los tres como la previa. Sí, tremendo. Escuchen, hay un juego que nos preparó la producción que siempre está y ya se vienen las risas. Están las reidoras ahí atrás que me están mirando ya con cara... De reidora. Con cara de reidora. Yo ya me estoy riendo. Hay un juego que se llama Juego. Tres datos, un conductor del uso. No entendí bien de qué se trata. Yo creo que son datos random que nos van a aparecer que tenemos que decir quién es de los otros. Qué bien que explicaste, Cami. Muy bien. Posta, puede ser productora. Es así. Está lento. Sí, es verdad. Van a aparecer tres datos random sobre un conductor del uso. ¿Tres datos random? De cualquier programa. Tres datos. Tres datos random, aparezco yo. El que adivina primero gana, no es que va a ser por turno. Son diez. ¿Hay ganado? Yo quiero ganar algo. Siempre que nos hacen jugar, el premio. Siempre que nos hacen jugar, nunca hay premio. Pará. Eso desde ya. Por ejemplo, dicen, no sé, hombre, hecho y derecho. Yo digo, Fede Popgold. Claro, exacto. Ah, ok. Me encanta, me gusta, me gusta. A ver, arranca. Vamos a una música lúdica. Uy, la cagué con eso, ¿no? Te pedí una. ¿Qué es lúdica? ¿Qué es lúdica? No, música lúdica. Como de juego. Como si éramos en un jueguito. Claro. A ver, va a arrancar el juego, entonces, tres datos, un conductor del uso. Arrancando, cuando suena música lúdica. A ver, tres, dos, uno. Uno. Música lúdica. Ah, está bien. Es una de cumbia. Es lúdico, me gusta. Perfecto. Arranca Lucas Espadafora, ya. TikToker, soltera, caniche. Es todos juntos. Ah, es todos juntos. Cami y Hara, Juli y Castro. Cami y Hara, ¿no tiene un caniche? No tengo ni idea. No, va muy mal. No, no, no. Una chica entre nosotros, creo que es. No. Domi. Ay, ¿Velu Negri? ¿Velu Negri? Ah. No, no tiene un caniche. tiene un... ¿Qué más tú? Ortiz. Sí. Muy bien. Un aplauso para Cami Mayán. Ella, como era TikToker, es a la tuma. TikTokeras entienden. Este está destinado a vos, Cami, ¿eh? Ay, me dejan ganar, chicos. No, bueno, Juan es muy competitivo. No sé si te voy a dejar. Yo soy muy mala para todos los juegos. Trolo, España, Santito Hedo. ¡No! Ponían trolo. A mí la Cami y una pedo. Ponían trolo, pero estos son de lo peor. Basta, era domingo, lo vamos a hacer tapipa, agradece. Le mando un beso a Sandy. Vamos a Sandy. No puedo creer. Trolo le pusieron. Bueno, a ver, ¿qué más? España. Twitch, madre, Mika. Twitch, madre, Mika. Mika, ¿quién es? Twitch, madre, pensé que me había confundido, pero no. Está bien, está bien. Twitch, madre, Mika. Sí. Mika. ¡Kamihara! ¡Sí! ¡Ah! ¡Qué boludo! Sí. ¿Por qué Mika? Porque ella es un personaje personaje de la Mika. La Mika. Muy bien. Tuvieron un clip la semana pasada. Es lo más. Muy bien, muy bien. La puta madre. Dos Fede, uno Kami. Pará, me odio que gané este boludo. Porque es re competitivo y encima gana. Un moro, un moro, un moro, ¡Pichu! ¡Ay, Fede, déjalo para los demás. Es re aburrido jugar esto conmigo. Me preocupa. Uy, 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 uy. Sí, bueno, voy a bajarme el juego para que jueguen ellos. Acéate como el que está, no sabes más nada. Me voy a bajarme el juego, porque soy insoportable, yo lo reconozco. Me voy a bajar el juego. Siento que no te vas a bajar un carajo igual. Ya está, o sea, si lo sabes, lo tenés que decir. 10 segundos espera, por la pena. Bueno, arranco a los 3 segundos. Dale. A los 5. Empresario, música, la comidita. Nacho. ¿Quién? Nacho, ¿Quién? Nacho, Nacho Isabel. Tres peles, dos camis. Soy muy lento yo, soy muy lento. Pero necesito pensar un segundo, pero ustedes están gritando, están gritando, no puedo. Vaso, celos, colorada. Muy bien. ¡Ay, Luquil! Primero, muy bien. Chicos, después de dejar una Juani que es el invitado. Sí, lo de Juani, o sea, decepción total y absoluta. Paren. Pero, ni siquiera es de Luzu, Juani, pobre. Pero es un gran fanático. Bueno, boluda, pero no da que le digas así. Ya la tora se fue porque la incomodaste vos. La tora está ahí parada. Sí. La tora está toda una despedida. Café. Mica Vázquez. Mami. Mami. Mica Vázquez. Sí, Mica Vázquez. Mica Vázquez. Es lo más. ¿La achapaste? No, ojalá. Ahora es la de tu lesbian era. Vamos, tres Cami, tres Fede, uno Lucas. A ver. A ver. Esta es difícil. Enamorada. ¿Con Isla? No. Pero está bien el pensamiento. Nueva incorporación en Luzu. A ver. No, no, no. No, para. Sí, ya está. Me lo diga. Pará. Sí, por Fede, te lo permito. La digo, la digo, la digo. Juliana Gatas. Ya sé, no me salió. ¿Cómo? Pará, hagamos un silencio que la tora. ¿Le puede mandar un besito a Luchi que me acaba de decir que prendió para verlos y justo me estaba nombrando? Sí. Luchi. Siempre nada más que recién se levantó. Le mandamos un beso a Luchi. El armado también. Que siempre la vemos ahí borracha en los bolillos. Te amamos, beso enorme. Me encanta. A ver lo que sigue. A ver. Friado, Álvaro. Maldito Espósito. Sí. Pero chicos, no estaría bueno leer las palabras como para que la gente que esté en la casa se empiece a vincular con el juego. Justo porque ya no se la sabía. O las leemos o jugamos. Son dos putos competitivos. Los somos. A ver, dale, la que sí. Esta es la última. Sí, esta es la última. ¿Vis a cómo me gusta jugar así? Decir, el que adivinas está ganando. Ay, pero todo el esfuerzo que hice. Meritocracia, nene, meritocracia. Leen los tres datos y el primero que, no sé, levante la mano porque la van a ser al mismo tiempo. Dale. ¿Que lo leemos todos juntos? Le dieras vos, Fede, y el primero que le das a la mano yo no. La cara es Juan. Juan y. Juan y, ¿no sabes, se está cagando o está tipo preparándose para...? O si nos odia. Estás tieso. A ver. Vamos. Quiero ganar. Leí los tres datos y me iban a dar. Venca. No, perdiste. La tengo acá, boluda. Sí, pero mirá, Juan y Juan y también tenía las manitas a medio levantar. La tenía a medio levantar, Juan y. Pareja. No olviden lo más. Venca. Venca. 3 a 3. No sabes jugar. 3 a 3. No, chicos, igual que realmente gané yo ese día. ¿Qué pasa 3 segundos en todas? No sé. Igual, pero no sabemos si lo sabías o no en esos 3 segundos. ¿Cómo? Bueno, lo hubiesen pensado antes de imponer esa norma para que no ganes. no. Igual el fracaso del juego fue Juan y Caruso. Sí, soy un fracaso. No, Juan y nosotros te amamos. No, está bien. Pero no sos tan fan de Caruso. Pero sos un choto en este juego. No sos un porro. No sos tan fan de Caruso. Ché, ¿podemos hacer las risas ahora? Las hacemos. ¿Cómo querés hacer lo que pasen al frente que pasen de a una? Esto es así. Es un concurso de risas. ¿Ok? Sí. Nosotros vamos a ser el jurado, todos. Tenemos que ser, me gusta que Juan y se prepare, tenemos que ser picantes con las devoluciones. ¿Ok? Porque a mí no me gusta el jurado tibio. Eso es lo que quiero tipo a lo, si sos una mierda, tu risa, yo te voy a decir, es una verdad. Es una mierda. Es una mierda. ¿Sos como el polino del jurado? No, cada uno toma el rol que quiere. Ok. A mí me gusta llamarme sincero. Ok, a mí pasiva. Sos de brito más. Sos más de brito vos. Yo soy el ángel del jurado. Perfecto. Que vayan pasando un día que se sienten en la silla extra. Perfecto, y ya solucionamos un problema. Creo que la nave se va a andar y se van a empezar a reír. No, vamos a preguntarle cómo se llama. Vos confía en mis habilidades. Él va a guiar el juego. Pero me gustaría tener los datos acá de las personas, pero no los puedo presentar si no. ¿Cómo es el nombre? Brisa. Brisa. Fuerte el aplauso para Brisa. Esto es lo menos, no sé, ¿cómo es el nombre? Brisa, se escucharon lejos. Se sienta en la mesa un poquito de preparación. La primera reidora. Hay quejas de que alguien vayan a la producción y está pidiendo que haya más preparación la próxima. Sí, la verdad. Brisa, ¿cómo estás? Hola, Brisa. Acercate al mic y nos escucha un choto. ¿Todo bien ustedes? Muy bien. Ahí ya me da risa esto. Bien, Brisa, ¿cuántos años tenés? 20. 20 años tiene Brisa, está a punto de cumplir 21. ¿De dónde sos? De Quilmes, Zona Sur. De Quilmes, Zona Sur. ¿Alguien quiere preguntar algo más? ¿Qué sentís que es lo que caracteriza tu risa? Es muy particular. Ok. Imagínense que estaba Nico en la oficina y salió Nico, tipo, shockeado. Y el pulpo también. El pulpo igual salió seguro por otro motivo, porque yo el pulpo, mirá, ya lo tengo ahí. Pulpo, tenemos una foto tuya. Eso, podemos después mostrar la foto del pulpo del filme. Termina el programa, vamos a mostrar una foto muy comprometedora del pulpo. ¿En la polenta también? en la polenta. ¿En la polenta? Sí, estaba ahí acechando. Estaba ahí acechando el pulpito. Che, Brisa, mirá, vinieron el pulpo y Santi para decirme, ¿te enteraste de lo que pasó en la cocina? Porque estaban todos escuchándolas. ¿Qué fue eso? Eso fue la risa, pensé que era pichu. ¿Qué fue eso? No, 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 ¿qué le pasa? Así me río. Mirá el sonido, el sonido se cagó todo. ¿Ese sonido es el sonido o es risa? No, está saliendo de ella. Pensé que era la cocina, boludo. Tampoco me di cuenta. Es ella. Está eructando, chico. ¿Qué cosa? Eso no es una risa, es un monstruo. Chico, yo pensé que era un efecto del sonido del sonidista, boludo. Se cagó todo el sonidista, lo puse yo. Santi se cagó todo. Pensé que sabía mi parada. me haces llorar, boludo. Déjenmela escuchar, a ver. cómo es ese. A ver. ¿Tú haces un tren sin freno? Es como, claro, es un burro, como. ¿Qué es cuando? Cuando aspirás el aire, ese ruido. Sí, sí, porque mirabas esto. No fue toda la vida, tipo, hace un par de años, me empezó a pasar. Y en la escuela, ¿no sabés cómo pedían los profesores? No me imagino. Porque capaz estoy en clase. No te podés reír. Y tenemos, no sé, una evaluación escrita o algo. Sí. Un parcial. y yo me empiezo a reír y los profesores no pueden con la seriedad, no pueden. Claro, piensas que te está dando algo. Pero, ¿por qué te puse a reír en un parcial? Cami, fue lo importante. No sé, en la escuela, en los pasillos, pasillos largos, no sabés lo que era. Y ya todos me conocían por mi risa. Pero que un día te levantaste y empezaste a hacer ese ruido. No, sí, sí. Es porque siempre tuve problemas como con la respiración y qué sé yo. Y de un día para el otro, hace un par de años, empecé a reír así y ahora no lo puedo evitar. Y siempre es como que al principio piensan que me está pasando algo, que me estoy agarrando. Pero es mi risa, no lo puedo evitar. Estás bien. No, es increíble, es increíble. Perdón. Se escuchan. Se empiezan a mezclar los concursos de los pizza. ¡Ay, Dios! ¡Sí! ¡Por favor! No, pero sale muy fuerte y esto es lo que me mata. Brisa, ¿a vos te gusta tu risa? Sí. Sí, al principio era como que... Te da vergüenza, capaz. Me da vergüenza. Pero ahora hablo para llamar la atención y me encanta. Es increíble. Es como que cualquier lado que voy es como que llamo la atención. Me encanta. Claro. ¡Ay, Dios! Che, muy buena risa tiene Brisa. Muy buena risa. ¡Sí! Y siempre sale de ir a nada. ¿Ves cómo va? ¿Sabés qué es lo más loco que es su boca? No hace la modulación para ese ruido. No, es que es como para mí es como del pecho. Anaquiara está intentando invitarlo. Anaquiara lo invita. A ver, Anaquiara, ¿cómo es la risa de Brisa? La escuché y la agarré justo. Le digo que le sale como... Una llama, boludo. ¡Y! ¡No! ¡Ay, no, no! Es mortal. Chico, no puedo creer. ¡Y! 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 Pero la miro porque no puedo creer que su cara no refleje el sonido que sale de ella. No, no, es tremendo. Es tremendo. Nunca había algo igual. ¡Y! Estoy para que no quede un sonido en la botonera. ¡Y! ¡Y! ¿Estás segura que nunca te hicieron un exorcismo o algo así? No, te juro que no. ¡Ay, Dios! ¡Qué loco! Hace cuatro años en el secundario empecé a reír así. Igual ya llegó un punto que mis compañeros medio me odiaban. Claro. Porque ya era bastante... Perdón. Juan está en todo. Él te baja el mic. Me gusta. Era bastante jeve. Claro. Entonces, como que lo trataba de controlar. Lo puedo controlar, ¿eh? Ok. Si quiero, lo puedo controlar y me puedo reír más tranqui. Pero... Pero, ¿cómo sería reírte más tranqui? Ya tenés la técnica siendo que como que... Claro, ya me sale. ¿Qué cosas te hacen reír? Cualquier cosa. No soy muy... Se voy a reírme. Pero me pasa mucho en grupo. Entonces, como sé que esto llama la atención, en grupo me río más así. Cuando, no sé, estoy con mi familia, con mi abuela, no me río tanto así. Cuando estoy con mis amigos, ya saben, conocen mi risa. Ahora, ¿qué paje de haber stand-up con vos y tenerte al lado? No, me matas. ¿Cómo me quisieron llevar? Imagínate. Yo tengo alguien al lado que me dice... No, te sube al escenario directamente. Claro, va a ser stand-up esa. Uno que hace stand-up me odiaría porque capaz llamo la atención de todo el público y no sabe de dónde viene. Soy yo la boluda que me estoy riendo así. Yo pido que te rajen directamente. Cheveriza, increíble. Me encantó. Ay, lo entiendo. Devolución en el jurado. Hay que poner un puntaje del 1 al 5. El que tenga más puntaje lo acabo de inventar esto. El que tenga más puntaje gana. Ay, es que es muy difícil sin ver las otras risas. Yo creo que tenés una risa muy particular, muy única. Vos sos única, Brisa. Vos sos papita, boludo. Sí, sí. Es iba para vos. Gracias, Lucas. Te dedicas. Me lo dedico. Ya son dedicados. Seguí para adelante que vas a llegar muy lejos. Mi nota es... Un 4. Un 4. Anoten, anoten. Brisa tiene un 4 de Lucas Espadafora. Cami Mayán. Para mí es excelente. O sea, es demasiado única. Este es para vos. Cambiás. Ay, pero siento que necesito ver el resto. ¿Qué puntaje era el 5? Yo le doy un 5. Muy bien. Muy bien. Puntaje perfecto. Puntaje perfecto. Brisa, a mí... Este es para vos, Fede. Esperá que... Esperá que ahí viene. Valoro mucho el efecto sorpresa que has tenido. Ay, no. No riesco a sentarte, pobre. Estás más una columna, Brisa. Valoro el efecto sorpresa. Creo que tenés un gran talento, una gran risa. Voy a dejar espacio para el crecimiento con los próximos participantes. Así que, porque te tocó un lugar muy difícil de ser el 1, te voy a dar un 4. Muy bien. Buen puntaje. Muy buen puntaje. Juan y Caruso. ¿Puedes poner 4, Sí, vos podés poner lo que quieras. Juan y vos sos el rey de este programa. 4,75. Esperá, esperá. La risa para vos, esperá. Ay, me haganme reír. Ríjense. ¡Ríjense! 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 Y se ríe ella. La amo, boludo. Sos muy exótica. Sos única. She's an icon. She's a legend. She's the moment. Para mí es un 4,5 porque quiero esperar a otras personas, pero siento que... Te va a ir bien. Estás muy bien encaminada. Estás muy bien encaminada. Fuerte de aplauso para Brisa. Gracias. Dejó la hora altísima. Abandona el estudio Brisa, se queda ahí sentada al costadito. Brisa, que tiene risa en su nombre. ¿Qué? Ve risa. Muy bueno. Ve risa. Buena risa. Che, vamos a darle la bienvenida a la siguiente participante. Ella es Martina, 20 años, es nacida en Manhattan. Fuerte el aplauso. ¿Manhatan? Sí, claro. No lo dijo la producción, pero lo inventé yo. Wow, qué parte. Me encanta Martina, ¿eh? Tiene mucha onda. Mucha onda. Me gusta el pelo. Tenés una vara alta. Sí. Está complicado, pero ¿te tenés fe? Sí, lo sé. ¿A vos sos de reírte mucho? Sí, sí. Y tengo con mi hermana que a veces nos complementamos la risa. Entonces es... Me gusta tu voz. A priori tiene buena voz. Siento que pueden hacer una buena risa de ahí. ¿Te podés reír así espontáneamente o querés que generemos un momento? Genero un momento. Pensé que con esa pregunta se venía la risa. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. Ay, no. Chicos, están violando a una tortuga. Es un caniche. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Así es en los delfines. No puede ser. No para, no para. Chicos, se está orando. Se ahoga. No, fuerte. El suspiro del final es mortal. Tiene como un finalcito. Es como un finalcito. Es increíble. Fuerte el aplauso para Mariela. Grosa, grosa, grosa. Muy buena risa. Muy buena. Muy distinta a la anterior también. Sí, claro. Qué distinto. Igual no en casting, chicos. Igual es exótico. Ay, no, no puede. Martina, increíble. Para el licor mara se ría así también. Bastante parecido. Pero a vos te dijeron que te reís medio como un caniche atropellado. Hijo de puta. ¿Te gusta tu risa? No, un caniche atropellado. A veces. A veces. A veces no tanto. Y no, porque a veces me tiento y no paro. Claro, sos de tentarte. Y hago esos suspiros al final que es tipo. Claro, ¿te ahogaste alguna vez? No, no. Ok. Es como para cerrar. Le pone un moño. Como para recuperar un poco el aliento. Claro. Está muy bien, está muy bien, Martina. Che, eh... ¿Qué le di de vuelta a eso? Chico, me asusté de vuelta. ¿Qué mierda era eso? No entiendo que es real y que no. Es la otra chica que viene también. El Truman Show este programa. Oh, que al final van a pasar las 13, eh. ¿De dónde sale todo eso? Che, Martina, estás muy bien encaminada, eh. Te veo futuro en este arte. Te reís mucho. Te gusta reírte. Y se queda sin palabras. Va a votar la gente también en el Instagram de patryfamilia-bajo. Van a tener una encuesta para ir a votar a la mejor risa. Acuérdense, la primera fue Brisa y ahora seguimos con Martina. Vota el jurado Lucas Espadafora. Ay, qué posición difícil, eh. Qué posición difícil. Me parece divina tu risa. Tenés una cosa muy particular. El cierre del final es algo que no, no puedo con mi vida. Yo te voy a dar un 4.5 porque pongo un medio punto de esperanza en vos. Gracias. ¿Tami Mayán? Seguimos con risas muy únicas. La verdad que estoy sorprendida. Sí. ¿Qué? 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 ¿Cómo que lo está aguantando ese perrito adentro? Tiene un perrito encerrado. ¿Qué está ahí adentro? ¿De dónde salen? Tiene un caniche en el esófago. Acá hay que hablar de la boca. Está acá. Ay, Dios. No, no, es muy buena. Yo le voy a dar un 5 también. Muy bien. Generosa Cami Mayán. Fuerte el aplauso. A mí me gustó mucho tu risa. Te voy a dar un 4. Te voy a dar un 4. Creo que tenés mucho potencial. Para mí estás al nivel de la participante anterior. Me parece que después vamos a tener que verlas todas juntas como para ver quién se destaca más. Pero a priori tuviste una muy linda risa y generaste un muy buen momento. Gracias. 5, ya dije. No, 4. 4, 4, 4. Mi voto es secreto. Es literal cuando le pisas la patita al perrito. Casi como una lloradita. Es tremendo. A ver. Para mí, un 4, 4. Sos muy graciosa y me da mucha risa, pero quiero guardarme también para la siguiente persona. ¿Cómo te gustan los porcentajes a vos? Sí, sí. Además, porque es muy de porcentajes. 4, 4, rarísimo. Es raro. Es 5, 5, 25, 75. 4, 4. Es muy específico. 5, 25. 5, 25. Mirá, le bajaron por 15 ahí por Cami Mayán. Tú por Cami Mayán. Me encanta, me encanta. Estás muy bien, ¿eh? Perfecto. Seguí por este camino que tenés una carrera enorme, mamita. Vamos a despedir a Martina. Se despide Martina y viene la participante número 3. Ella es Paula, tiene 24 años, nacida en Roma. Fuerte de aplauso para Paula. Qué internacionales nuestros concursantes. Bueno, mirá. De todo el mundo. Fede, vos no lo escuchás acá, pero acá, mientras se ríe la otra, se ríen ellas. Entonces es un loco. Ay, no, no, no. Es tremendo. Hay diferentes tipos de seres vivos muriéndose. Paula, ¿cómo estás? El rey. Muy bien. ¿Vos fuiste a la Goldie Fest? Sí. Me encanta, Paula. Invierte en mí. Muy bien. Dos veces. Ah, dos veces. Ah, dos veces. Con eso me compré esta remerita. Ya tiene un 0,5 más de mi lado, Paula. Che, Paula, ¿te gustaron las risas anteriores? Sí, siento que me jugó mucho en contra pasar al último porque tengo una risa parecida a la anterior. Ok. Pero. Pero tenés fe, ¿te tenés fe? Me tengo fe, me tengo fe. O sea, yo cuando me anoté dije, veo una oportunidad porque yo tengo una risa particular. Me han dicho mi grupo de amigos, bastante. ¿Con qué han comparado tu risa? Con una foca. Con una foca. Bueno, no ha pasado caniche y ha pasado un tren sin coso, así que una foca puede ser algo novedoso. ¿Estás lista para reír, Paula? No. Hay que hacerla reír. Hay que hacerla reír. Había dos personas. Uno se llamaba tonto y el otro se llamaba nadie. Un día nadie se enfermó y tonto llamó al doctor. El doctor le dijo, ¿quién está enfermo? Nadie. ¿Ustedes tontos? Sí. No, Fede. Fede mal que hicimos. Fede. Fede que escuché mi vida. No, mirá que lo intentó, él lo intentó. Te lo quiso remar, no le salió. Te amo igual, te amo igual. Gracias, Paula. Más a la Goldie, boludo. No, se me acaba de bajar una de la Goldie. Ahí va, arrancó. Ay, pero le está dando una cerveza, es muy raro esto. Están haciendo un perrito. Están lavando un vidrio, este. Como que se ha copiado. No, no, parece como de un dibujito animado. Es el mismo caniche, pero convulsionando. Es que tiembla encima al mismo tiempo, es como que... A mí me sorprende un poco la tembladera. ¿Vos estás bien? ¿La incorporaste hace poco? No, la... El temblado surge justamente por estar en luz, nada más. Es Juan y Caruso que te intimidan. Está muy cerca. Vos me intimidas un poco. Esto se cierra con un chape. Vuelta a la Goldie. Para verme de vuelta ahora hay que ir a la Goldie. No, mentira. Perfecto. Tuvimos ahí un taste de tu risa. Vamos a votar el señor Lucas Espadafora. Yo creo que tu risa es... Porfa, controlala mientras hago la devolución. Yo creo que tu risa es muy buena, igual que las anteriores. Creo también que te jugó en contra, que la anterior era un poco parecida. Pero me gusta mucho lo físico que viene acompañado con la risa. Muy bien. Siento que el tembleque y todo eso viene con una perfo y con algo muy 360. Como este programa. Así que... Mi puntaje es un 4. Muy bien. Paula, 4 puntos de Lucas. Cami Mayán. Yo creo que está a la altura de lo que venimos viendo. No siento que falte nada. Perfecto. La verdad, otro 5 voy a poner. Otro 5. Muy pampita. Muy pampita, Cami Mayán. Perfecto. Un 5 de Cami. Yo coincido con Lucas. La verdad que la corporalidad le suma un plus. Si era solo la risa, yo te iba a poner capaz un 3,5. Pero la risa de la corporalidad, como dijo Lucas, lo que lo convierte en los 360. Sí, estás copiando mi evolución. Un poco de originalidad te pido. Así que voy a poner un 4,50. Juanita. Yo, la verdad, siento como que también tiene como algo muy de, viste, como que se agarra el pelo, está muy coqueta. Te veo bocea. Todo el rejunte de cosas me divierte mucho, así que te voy a poner, tengo una expectativa muy alta, así que no la sobrepasaste. No la sobrepasaste. Ah, de pronto se pone malo. Sí, un 4 te voy a poner. No soy tan malo. No soy tan malo. Bien, Juanita resultó ser el polino del equipo. Sí. ¿Cómo vienen ahí los, quién va ganando, la 1, la 2 o la 3? Ya tenemos ganadora. No, pará, pará, por parte del jurado. ¿Pero qué, ganadora de parte de quién? Claro, Connie, vos no opinás acá. Ya tenemos ganadora. Según el jurado, ¿quién tiene más puntaje? La risa número 2. La risa número 2, perfecto. ¿Qué era Martina? Sí, el caniche. El caniche. Connie, tiene nombre y apellido. Ya se escucha a lo lejos. ¿Cómo va la encuesta en Instagram, Manachiara? Paren, paren. Es el zoológico esto, chicos. No, no, es un loco esto. Yo pensé que había cerrado el zoológico de Buenos Aires, que habían hecho el ecoparque. A ver, ¿cómo vienen? Paren, 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 que ahora se van a reír todos juntos. ¿Cómo viene la encuesta en Instagram, Manachiara? Se está subiendo, así que... Pero Manachiara hace 20 minutos que nos estamos riendo. Pero pará, ya pasó recién. Ah, como no hay wifi, puede ser que se suba más lento. Claro. ¿Me quiere dejar afuera? Hay 30 segundos para tener un resultado, Manachiara, ¿eh? Porque este tema es muy veloz. ¿Nosotros tenemos voto o no, por ejemplo? Vamos a... Venta, se sube la encuesta, va a votar acá el jurado asistente. Bueno, ponemos la acuerdo con uno. No, ¿a qué voto le da uno? Fefe Bonjorno, ¿a quién vota? Y Joe, para mí la primera posta, el hecho de que suena una risa y uno no entienda si es una risa, un efecto del sonidista o el demonio, para mí... Sí, sí, sí. Perfecto. ¿Quién? La primera. La primera. Perfecto. Yo también le doy voto a la primera, la verdad que me pareció... no sabía que era de ella. Muy bien, muy bien. ¿Manu? Sin duda la primera, me cagué toda, casi me voy del estudio, así que la primera. Ya empezó a hablar de caca, Manu, ¿vieron? Bien. Dos semanas de programa y dijo me cagué. ¿Coni? Yo también, me voy con la primera. Me hizo reír mucho. Y el pollito... Pollitos en fuga, ¿qué pasó ahí? Señor sonidista. No, imaginate que pensé que lo estaba tirando yo. Digo, la cara de Santi, ¿no saben? Sí, 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 Santi estaba en la otra. Se le disparó la botonera. Señor operador Buda. También voy ahí con la primera porque de hecho le digo, le estás tirando vos, ¿no? Le estás tirando vos. No, no, no. Bueno, es increíble, hay algo ahí físico. Hay algo en la primera, tenemos ahí mucho voto para la primera en lo que es el jurado extra. ¿Anachera votó? ¿Anachera no votó? ¿A ver Anachera? No, no te dio la palabra, está enojado. Está picado, está picado todo. Yo creo que voy a votar a la participante número dos. Número dos, perfecto. ¿Tenemos ya encuesta de Instagram? Hay primeros resultados, el boca de urna está dando como ganadora. Ahora van a reírse las tres iguales, así que puede cambiar todo. Sí, para mí eso puede definir todo, todo, todo. Yo veo que están muy... Yo necesito un refresh de la uno. La gente está votando ahora. Juan, yo me distraje un segundo y lo encuentro a Juan y beboteando así. Está como muy sexy, Juan. Cada uno aprovecha el programa como quiere. Claro, su momento de cámara como quiere. Su momento, está perfecto, sí, sí. Fede, yo creo que hay una ganadora, por lo menos en Instagram hay una tendencia importante. A ver. ¿Lo querés saber? No, pará, pará. Vamos primero con la risa. Juan, si querés, Pau, anda ya. Yo entiendo muy bien el procedimiento del tema de la votación. Ganación y con amplia diferencia. Nada. A ver. Que pase el escribano. Yo haría que pasen las tres. Pará, están ahí con cámara ya. Para que esto puede cambiar todo y acá el voto del Supremo es lo más importante. Ah, está la cámara puesta ahí. Yo me voy a acercar con la mic. Sí, voy con otra. Anda, anda, anda. Se acerca Lucas Espadafora. Se van a reír las tres participantes. Brisa, quien lleva risa en su nombre. Paula y Martina, ¿ok? ¿Sí? Perdón. Vamos a hacer... A la cuenta de tres se ríen todas juntas. Tres. A la cuenta de tres se ríen todas juntas, ¿eh? ¿Hay un solo mic? Hay dos. Únanse. Únanse, Paula. Ahí va. A la cuenta de tres. Tres. Dos. Una. Expletan las risas. No puede ser, boludo. No puede ser. Es como cuando entrás al veterinario. Todos los perritos. Los perritos y las jaulas. Todos. Yo pensé que el programa más raro ya había pasado. Fuerte el aplauso para las reidoras. Por Dios. Increíble. Siguen, siguen. Sigan espaciendo su risa. El rinoceronte. No, chicos, no me gusta, de verdad. Se pone cómodo. Me empezó a dar miedo. No, grandes, grandes risas. ¿Qué te pasa, Pefe? Grandes risas, la verdad. Grandes risas. Ahora que se han reído las tres, ¿alguien quiere cambiar su puntaje? Yo quiero darle un 5 a la número 1. Un 5 a la número 1. Eso marca un claro cambio. La tendencia en Instagram también está señalada al número 1. ¿Sabés por qué? Porque las otras dos son muy parecidas las risas, o sea que no son tan particulares. O sea, sí son particulares en el mundo de las risas, pero en el mundo de las risas, no. Al revés. En el mundo real son particulares, en el mundo de las risas raras hay varios que se ríen así. Yo voy a leer un poco el chat. Necesito una previa con la 3, dice 1. Uno decía, es un perrito cuando le pisas la patita. Que gane la 2, ya ganó la 1, la 1 sin dudas. La 1 está actuando, la acusan de actuar a la 1, es polémico ya. ¿Hay tongo? ¿Hay tongo? Hay tongo, me parece. Cami, vos querés cambiar algún... Ah, vos le diste el voto máximo a todos igual. No, yo estoy... Sí, sí. Voy con eso. Yo me mantengo igual. ¿Juaní? Yo le pongo un 4,75 a la primera. A la primera. ¿Cuánto la...? ¿Cuánto le habías dado? ¿Cuánto le habías dado? 4,50. Hay 25 centésimas más. No, 25 centésimas hacen la diferencia. Yo haría que defina el público. Sí. Ya está. Sí, obvio. Lo que diga... ¿Se puede poner una encuesta en YouTube o algo así? Podemos compartir la encuesta en Instagram. Vamos a compartir pantalla. Ah, en real time. Sí, sí, a ver, en real time. Vamos al Instagram. ¿Qué verigües están hoy todos? Ya estoy yendo a arroba patria y familia y en bajo. Por favor, síganos. Claro que sí. Sí, para no quedarse afuera. Yo voy a votar, ¿eh? Yo voy a votar en vivo, perdón. Ahí vamos a votar. Patria y familia. Patria. Juani, ¿vos no seguís en Instagram? No. ¡Juani! Juani, sos un hijo de puta. Soy un hijo de puta. No, yo los veo mucho, pero no los sigo en Instagram. A ver. Voy a seguir. Hay una clara tendencia en Instagram, ¿eh? Sí. Muy clara. Juani, igual yo después quiero que digas si somos tu programa preferido del uso. A cámara. A cámara. Y tienen que ganarse mi corazón. Ya se lo ganaron. Igual, pero te lo ganaste vos primero, porque vos primero me invitaste, pero... No me corramos. Y nosotros, ¿y nosotros qué? Pero este equipo es nuevo y todavía no... Es mi primer momento acá. O sea, solo yo tengo tu corazón. Por ahora, igual, Cami es divina, así que también. Ah, ¿y yo, hijo de puta? Entre que me mirabas antes, ya me dejaste mirar. No. Pero te estoy conociendo de vuelta, Lucas. Ok, bueno. Para Juani, yo te sigo desde que en un tuit pusiste... Me nombraste. Sí, te nombré. Pusiste tipo... Hice un TikTok, me fui a hacer no sé qué, me siento Cami Maya. Sí, sí, sí. Podrá Cami Maya. Cada vez que alguien le nombra a Twitter a Juani, se pone tieso, porque no sabe con qué le van a salir, pobre. Che, ahí estamos viendo las encuestas de Instagram de Patrick Familia-bajo. Bueno, yo creo que el Supremo ha hablado. El Supremo ha hablado. El Supremo dice... El Supremo anuncia que la gran ganadora es... Chicas, qué increíble. La señorita Brisa. Fuerte el aplauso. Tenemos algo para darle como una coronita, una flor, algo. No hay más caja chica, chicos. Vamos a 25. Démosle cualquier cosa, un caramelo. Una hojita se la firman. Una hoja con ganadora. ¿Sabes lo que puedo hacer? Chicos, no puede ser que no tengamos nada. Una hoja firmada por nosotros. Claro. Y por el Buda, y por el Buda, que no mucha gente lo tiene. Es verdad, es verdad. Vamos a firmarle toda la hoja ganadora y que se sienta en la mesa los últimos 10 minutos. Así también puede formar parte de la familia. Pase Brisa al estudio, claro. Mirá lo que hizo. Ahí le va a traer a Lucas el regalo. No la hagan reír, por fi. A ver. Ya es tarde. Estás muy contenta, la amo. Muy bien. No, no, no. Rompieron todo. ¿Estás contenta? Sí, estoy muy contenta. Y... La miré tipo, haz tu gracia. Y... Hazme tuyo. Sentate, Brisa, sentate. Ya formás parte de la mesa los últimos 9 minutos. Viste seleccionar. Pedir, recordemos que Luqui casi gana un reality de reírse. De no reírse. ¿Cómo? ¿Cómo de no reírse? Ah, Lucas. Claro, yo. Hay otro, Lucas. Y... Eh, sí. Pensé que me ha sido vos. Me gusta, ¿no? Le Susana, boludo. Ah, claro. Y vos tenés que hacer reír a Susana. ¿Qué? Ah, boludo. No veo un chocho. Ay, yo te vi. No veo un chocho. Yo te vi. Ah, ¿la viste? Sí. Vamos. ¿Y te gustó? Eh... Ay. Ay, qué difícil. ¿Qué es eso, Juan? Me estás haciendo concha hoy, Juan, boludo. Conmigo es el tema. Hoy la sección era incomodando al conductor. Claro. Quería que gane Yashro, perdón. Bueno, pero se fue primero, Yashro. Se fue primero, ¿no? Se fue primero. Sí. ¿Pero cómo era el juego? El juego era que vos no te tenías que reír, te encierran seis horas en una casa con otros comediantes que vos no sabés hasta el momento que entras a la casa, o sea, literalmente. Ok. Y bueno, nada, tenés que aguantar seis horas sin reírte. Ok. ¿Pero no si entre ustedes se hacían reír? Claro. La idea es esa. Pero haciendo reír tampoco te podés reír, ¿entendés? Vos lo hagas todo igual. Como que yo me meto a la perro, a la perro 360. Yo me metí en un mood. Pero es que también era mi táctica porque si no, te reís, boludo. En el momento que te olvidás que estás actuando, te reís. Porque no podías hacer ni la mueca. Ni la mueca. No es reírte de fuerza, sino ya esto, estás eliminado. Ok. ¿Y quién te hizo perder a vos? No, nadie. Ah, ¿vos ganaste? No, no. No gané, pero llegué a la final. O sea, pasé las seis horas. ¿Y quién definía al ganador? Y definía quién había hecho reír más. Ah, ok. Y ganó Juanpi González, que... nada. A su criterio. No, no, porque él eliminó más gente, pero nada. Ah, tremendo. Pero conociste a Susana, o sea... Sí, obvio. Pero podés poner en tu CV, trabajaste con Susana. Obvio, y la tengo ahí en mi Instagram, es una de las primeras fotos que aparece. Obvio, obvio. Además, ella es la más. ¿Luki, cuánto era el premio? Era un montón, ¿o no? Sí, pero... Una foto con Susana. No, a mí me invitaron por canje. Eran cinco millones de pesos de su momento. Guau. Sí, pero no, pero eran a... Tipo, a donación, ¿se dice? Sí. Ah, ¿y te hacían donarlos? Claro. No decía eso el programa. Sí, boludo, sí se aclara. Pero porque... No entiendo. Se había armado quilombo en las ediciones anteriores, tipo, de que los concursantes empezaron a picar, ¿entendés? Porque estaban compitiendo por un premio, entonces ya te ponen el orto si perdés. Claro. Entonces ellos dijeron, bueno, para que no pase esto de vuelta, el premio sea para una ONG o algo así. Ah, mirá. Entonces vos tenías que presentar, antes de ir para allá, a dónde lo donarías. ¿Y a dónde lo donaste? Ah, no, pues no ganaste. No, no lo gané. No, no lo gané. Igual, paren, sí, teníamos como unos premios para nosotros que eran motivadores. Por ejemplo, ¿qué ganaste? Plata. Ah, ok. ¿Te motivó? Sí, mucho. O sea, te pagaron por ir a laburar, en realidad. Me pagaron por ir a... Claro, o sea, algo te tienen que dar, vos no estás en la tele. Obvio, me pagaron por ir a laburar, eso desde ya. O sea, yo tenía una plata... Son de montos, ¿eh? Claro. Y después teníamos, además de esa plata que vos cobrabas por trabajar, tenías premios, ponele, yo gané el de MVP, que era mejor jugador para los que habían concursado. Entonces terminamos el juego y nos hicieron votar a todos. ¿Quién creíamos que había ganado para nosotros? Es por compa. Claro. Y me votaron a mí. ¿Y qué ganaste? Plata. ¿Y la cobraste? Claro, sí, obvio, la cobré. Ok, ok. No hizo falta donarla. No, 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 por suerte no. Che, me encantó, me encantó que nos cuentes el detrás de escena de un reality como Love, al cual ninguno ha llegado más que nuestra estrella Lucas Espadafona. Y no es la primera vez que sale segundo en un reality. Ah, pero estamos todos incomodando. Te cuento, ya que estamos. Recordemos otro fracaso de Lucas, ¿verdad? Chicos, estás muy bueno. ¿Encantando? No. Estuve en el gran premio de la cocina con Guido Sula. Ah, pero vosotros hiciste tuve los realities. Sí, sí, boludo. No es nada, boludo. Estuve en muchas realities y siempre llegué a la final porque... ¿Y te gusta el mood reality? En su momento era como lo que me acercaba a la tele. Lo del LOL me encanta el reality y nada, era algo para mostrar mi lado más comediante. Y en el gran premio de la cocina estaba bastante al pedo, sinceramente. No tenía nada para hacer y me invitaron. Y nada, fue mega. ¿Y en el cantando dónde ya te? En el cantando, no sé, tipo nueve habré quedado o diez. Ah, bueno. Igual nada, el cantando no fue uno de mis mejores reales. Me diste un beso, ya, ya, ya. Che, vamos a recibir... Ya, gracias, quedate. Quedate para que quiero que le muestres tu risa a Manu Dons. Vamos a recibir a Manu Dons para hacer el pase con el de nosotros. Que me toca Churrito dentro de poco con él. Uy, qué paja el Churrito, boludo. Ay, no, aquí con Manu Dons. Quitárate. Quitárate. Che, denle un mic a Manu. A ver si quedaron allá los míos. Ah, quedaron allá. Ahí va alguno a buscarle un mic. Las reídoras, sé para. Chico, producción puede estar más atento. Yo no puedo creer. Manu, ¿cómo estás? Bien, súper, súper. Ya vine del fin de que me pegó una buena joda. Qué raro. El fin de pasado no sabía. No nos imaginábamos, Manu. No, no, tuve Lola Paluce y como que estuve tranqui. Ah, pero Lola estuviste mucho. Sí, sí, sí. No, bueno, me quemé. ¿Cómo sabes, Juan y Caluto? Estuvimos en el Lola. Estuvimos en el stand de La Birra Roja, que no podemos decir el nombre, porque nos va a gustar en este programa. Hoy me evitó a tu rutina de glúteos. Yo no hice glúteos hoy. No, no hice... Qué raro esto. Piernas. Ah, piernas, es verdad. Estaba mirando a tu lado yo. Sí, sí. La verdad es que era. Te juro, me estás haciendo... Me llegó de la breche que Fede se chapó a media polenta. Perdón, a más. No, de la breche te llegó eso. No, de la polenta. Están hablando de la breche de la polenta. No, a dos personas nada más. Sí, ¿por qué no fuiste, Manu? Ibas a ser el tercero y no te encontré. No, viste cuando tus amigos te manipulan para que vayas a otro lado y ese lado termina siendo una polona y te querés matar. A mí me llegó otra versión. ¿Qué? A mí me llegó que vos manipulaste a otro amigo tuyo para llevarlo a una jodita. ¿A dónde fuiste? Yo tengo mucha información, Manu. Sí, a mí me llegó ese dato. Yo sé a quién. Pero no, no, fui a Crovar. Oscuro. ¡Qué papá! Oscuro. Oscuridad. ¿Y a quién llevó? Al profesor de Zumba. Al profesor de Zumba. Ah, a Manu. A Manu. Me contestó una historia a Manu y me dijo, ay, no fui, te hubiese visto una cosa. Y yo le dije, ¿y por qué no viniste? Porque el señor Manu Dons me obligó a ir a Crovar. Mirá. Fuerte declaraciones que yo no hice. Fue todo al revés. Yo me quedo con, no sé qué versiones encontradas. Pero bueno, hoy la verdad tenemos un programita cargado. Vino un personaje nuevo que estoy haciendo. Vieron, ahí me pinta curtir la de los personajes. Flash o actúo y tenemos un buen personaje copado. Son muy actor, boludo. Y es mi sueño. Yo realmente me gustaría ser actor a futuro. Ay, qué tierno. Pero si no fuimos juntos al churrito. Ah, cuando viniste al mismo. Pero boludo, ¿hace cuánto casas el churrito? Fede. Fede, viene. Fede se fue. Se fue con la tora. A mí, yo hacía mucho en lo Laura todos los días, chicos. Me están muriendo de hacer una rutina. Quiero que escuches algo. Y nos vamos a quedar todos a ver tu personaje. Pero te demos una sorpresa preparada. ¿A mí? Señorita. Se asustó, se asustó. Y se ríe. Siento que es el llamado apareamiento de una ballena. Sí, sí, sí. Exactamente. Tipo, vas a, no sé, al SeaWorld y las ballenas empiezan. Sí, 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 sí. Y la chica no lo puede creer. Igual, la verdad, perdón, ¿eh? Sí, porque esas chicas de allá, del otro lado. Ah, a ver, que te muestren las otras chicas. A ver qué tienen el mic ahí en la mesa. Se ríe ahí. Ahí está el mic, ahí está el mic. No, dice que no. ¿Sí? Ahí empezó, ahí empezó. A ver, acercále el mic. Bueno, ese va fackeando un caniche. Fuerte, fuerte. Sí, sí. Acabamos que está el perro de Dijoquía. Están matando a Carlitos. Che, me encanta, Manu. Entonces nos vamos a quedar viendo entre nosotros. Che, cómo la viene rompiendo Patria y Familia, ¿eh? Yo lo veo mucho. Estoy viendo últimamente mucho el USU. ¿Y te invitamos Benito un día? Obvio, sí. Me encanta. El otro día hablé muy bien de vos. Qué bueno, Fede. Dije que sos un gran remador. Mentira. Es un gran conductor. Siempre donde te ponen, te adaptas. Eso es ser camarero y cosas muy importante. Siempre que me la ponen, yo arranco, mirá. Es así, eso es lo que quiso decir Manu. Es tremendo lo de Fede. Es tremendo, es tremendo. Un segundo. Y es siempre ahí. Lo que ve se lo mete en el culo. Es muy fuerte. Bueno, sí cerramos el programa. Sí, sí, la da un poco fuerte. ¿Cuándo no? Un poco de fe porque se me mete en el orto. Chiqui, nos reencontramos mañana a las 3 de la tarde con el programa que te va a levantar la tarde que, ¿cómo se llama? Patria y Familia. Chau, chau. Gracias, Juan y Car y la Tora. La Tora. Ya está, terminamos. Pero las debo han leído. Mi letra siempre tiene tu nombre y apellido.